amigos por otra vez estoy haciendo mi segundo zoom para la mentoría de genios y hay la inteligencia artificial les doy la bienvenida los que han visto la presentación los que han visto el webinario anterior esto va a ser más creo es muy útil lo que voy a hacer hoy porque siempre vienen dudas después de conocer algo yo soy así así que unos días estamos pensando pensando nos vienen dudas y queremos estar bien seguro de va a cubrir nuestras necesidades no hay ni una persona aquí sobre que tiene las mismas y las mismas necesidades todos un denominador común quieren ganar dinero por internet pero hay tantas maneras de ganar dinero por internet es imposible nombrarlos todos entonces nombrarlas todas las maneras así que no sé cada uno aquí qué es lo que más les apasiona dentro del mundo de ganar plata por internet si podrían nada más decirme en chat qué es lo que más les apasiona hay freelance que pueden hacer tipo fiverr no tienen todos que ser afiliados pero creo que muchos es ser simplemente un afiliado unos es crear sus propios productos a mí me encanta hacer esto lo sugiero mucho a la gente pero hay unos que no no quieren crear nunca quieren solamente agarrar lo que existe y ganar una comisión sin tener que fabricar nada a lo largo es más lucrativo crear tus cosas algún día se puede ponerte a saber cómo crear cosas sencillas hasta un ebook me gustaría abrir una paréntesis aquí quién en su vida al menos ha hecho un ebook sin venderlo pero ha hecho un ebook de no sé 10 20 100 100 100 páginas maría osvaldo eso es bueno eso es un producto que tú creaste está buenísimo eso africa también roberto maribel jose wow eso está súper qué tal la experiencia de saber que son dueños de una propiedad intelectual no están vendiendo o promocional algo que alguien hizo la satisfacción es bien diferente y nos sentimos más genios hemos hecho algo en este mundo no la verdad que es increíble puede ser desde un ebook hasta una app hacer algo que la gente usan y adoran y se benefician de ello entonces ser creador es muy bueno porque al ser creador tú puedes empezar a tener afiliados sin tener un sistema como yo de afiliación propio digamos uno puede meterlo en digistore en clickbank en hotmart y boom empiezan a tener de golpe mañana mismo toneladas de afiliados que venden tu producto entonces esos afiliados son como digamos tus tus vendedores y están empezando a hablar bien de ti del libro y el dueño se llama tal se llama maría esmael graciela osvaldo es una persona que tiene experiencia en tal tal cosa lo mismo que hacemos siempre cuando vendemos algo los afiliados hablan bien de ti te está empezando a dar una reputación alguien ha vivido eso o han hecho un ebook solamente y se quedó agarrando polvo o lo han puesto para que alguien más lo conozca llegar al nivel que un afiliado o unos afiliados empiezan a promoverte ya olvídate de esto ya disparaste tus ventas internas porque todo todo es basado en tu reputación muchas veces no vemos los dueños hablar en youtube y todo eso pero tenemos la foto en clickbank en hotmart vemos la foto nombre del señor experimentado en tal tal cosa experto graduado licenciado y un experto en tal cosa y boom empieza eso da la vuelta al mundo la gente empieza a decir ah es el libro de o es el producto de tal y la reputación va construyéndose lo bello es eso yo me di cuenta que cuando creas algo cuando hablan de ti empieza a con tu empieza a construir una lista y ni tiene que buscar tráfico no sé si se dieron cuenta de eso cuando eres un afiliado tú eres la persona que busca tráfico tiene que para mandarlo al creador del producto no el creador del cielo sino el creador del producto el afiliado trabaja por ti y tú le das una comisión como será un empleado un afiliado es como en otras palabras un empleado y tú le das comisión un vendedor de automóvil comisión si vende y si no vende no tiene plata eso es un afiliado un vendedor pero cuando eres creador tú puedes solamente poner tu mente a crear 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 no tiene que vender porque hay vendedores que tuvo empleas quién ha vivido eso sólo para saber vamos a ver el chat demora un poquito pero al menos me contesten sería bueno saber el promedio de la sala no hay muchos uno solo te da autoridad la gente te contacta exactamente creo que la mayoría no están así la mayoría son afiliados y luchan y luchan para buscar tráfico quién siente que es un poquito agotado buscar tráfico no sé les pregunto nada más mauricio al menos uno en mayúscula ok hay más gente que luchan por el tráfico ok es para saber para saber y no no solamente les pregunto no les ha pasado pensar que podrían estar del otro lado y que afiliados harían el trabajo que ustedes no pueden quizá nunca podrán quién sabe quién sabe no quiero decir eso pero digamos te das cuenta si hace muchos años que trata si no puedes si hace un mes normal tres meses normal tiene que aprender tiene que ver mucho vídeo en youtube de tráfico trucos secretos y aprender de todas las fuentes tips especiales de facebook de cura de tiktok todo eso existe no sé si pasan tiempo estudiando eso pero si los años pasan y siempre es su problema no sé si han pensado estar del otro lado será que no lo pensaron porque seguro saben que existe porque cuando vendes algo de como afiliado sabes que alguien creó algo no te ha pasado pensar que tú serías el creador solo pregunto y cuál sería estoy estoy pensando mucho yo ahora cuál sería su miedo a crear algo si no es miedo sería que no saben cómo es entre dos es un miedo o no saben cómo cuál ayúdenme porque les puedo ayudar si son honestos conmigo yo puedo ayudarlos más 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 pero no sé voy con el ambiente sabes no sé cómo no sé cómo equivocarme a veces miedo de que no quede perfecto miedo a que no ten no sé cómo vender 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 es otra cosa no tienes que vender cuando creas un producto tú buscas afiliados al instante cuando te vas a poner no te liberaste los afiliados te venden entonces olvídate de vender cuando eres creador tú puedes pero muchos creadores no venden porque no saben vender entonces crean no les parece eso lo habían visto como estoy diciendo un poquito quizá que no mira que no tenga clientes vas a tener clientes pero tiene que ponerte en una plataforma donde haya afiliados yo lo hice en el pasado en clickbank cuando empecé yo era nadie ni sabía lo que hacía les he dicho el webinar pasado me creé un un ebook no un curso un ebook de cómo jugar un juego de facebook que mi papá jugaba mucho voy a hacer un libro trucos hacks secretos para ir más rápido estaba lleno internet de trucos secretos youtube google yo agarre 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 todos los secretos que podía encontrar yo armé eso en un ebook no vídeos un ebook literal en google docs en word lo procesé en pdf y yo vendía el pdf a 27 dólares y yo en signa vendí miles de dólares yo eric no vendió nada yo 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 no vendí nada nunca promocioné lo puse en clickbank boom los afiliados empezaron a venderme el día siguiente literal yo era nadie pero es muy complicado hacer un pdf la pregunta del millón es muy complicado hacer un pdf copiando cosas de google y de youtube sacando un buen truco lo voy a escribir no es complicado si dicen que es complicado y no sé qué decir no lo es después que todo el texto está puesto aunque sería 14 18 píxeles 10 píxeles selecciona todo y lo pones todo a 14 píxeles todo a real después tú vas y tú pones títulos secciones rojo amarillo tú le pones un poco de formato si estás hablando de algo buscas una foto en google o donde sea en el juego lo abres foto de pantalla lo pegas ahí para ser un ebook lindo hermoso lo cierras listo todavía hay un montón de ebooks que se venden así entonces eso era para empezar imagínate que eso me dio plata y miles en ese tiempo cuando no tienes muchos gastos estás apenas empezando ser empleado no cuesta nada el negocio es gratis en la casa eso se aprecia mucho 3-4 mil entró de golpe a 27 dólares y no vendí nada lo habían visto así solamente para saber ¿habían visto este lado de ganar dinero por internet? quizás que no al menos una por 11 Alejandro, Osvaldo, Sergio quizás están un poquito atrapados como que tienen que ser afiliados recuerden que el afiliado está bien porque no tienes que crear el producto pero tú tienes más migas de pan no tienes el pan completo porque no es tuyo está bien porque mira la plata que he ganado si vieron mi página de venta yo puse muy poco 12 muestras pero como afiliado sí que sí que sí tú puedes ganar miles de dólares también pero para eso tienes que aprender y me doy cuenta que les está costando aprender un poquito porque una vez que aprendes algo ya lo sabes es que no lo saben hacer bien todavía les ha faltado mirar más videos puntuales de tráfico y de táctica de armar los anuncios que sean sutil subliminal persuasivo todo eso y hacer split testing que es la palabra mágica si no funciona nos equivocamos no sabemos probamos otra manera otra manera otra manera esa funcionó quien hubiera sabido boom no lo digas si funciona pero eso es el split testing hasta la edad que tengo la experiencia que tengo todavía si no hago split testing es bien difícil yo te puedo aconsejar pero te voy a aconsejar de hacer variaciones no puedo decirte yo lo sé si pones eso amarillo pones eso muelo o chocolate va a funcionar yo no sé quizás tiene que ser rubia para este mami conichu tiene que ser quizás un hombre de 45 o 50 años quizás tiene que tener cabello gris si no no funciona es tan emocional y touchy como se dice en inglés es delicado pero no sabemos si tú tienes 10 anuncios en facebook tú cierras los ojos esperas 24 horas 48 horas cambia solo una foto texto igual página web igual todo en tu anuncio cambia solamente foto 10 anuncios todo igual la foto cambia solo eso estarás sorprendido de ver que hay una foto que tiene más vista que las otras ¿quién me cree? esperamos que me crean lógico no hay ni que pensar es lógico lo que estoy diciendo todo el mundo debe saber claro pero ¿quién lo hace? cuando hacen anuncios ¿quién lo hace? ahí no sé no cuesta ok cuesta plata publicar pero al menos al final del día puedes poner tu mismo 5 dólares 5 para un anuncio o 5 dólares para 10 anuncios da igual pero al menos tú sabes cómo va a funcionar lo muy bueno también lo muy bueno antes de perder tiempo podría ser de hacer una encuesta encuesta muy pensada a veces me cuesta 2-3 horas pido a Roy de ayudarme y hacemos encuestas para saber cuál es la necesidad del micronicho una vez que tú sabes más detalles puntuales de lo que necesitan sientes que no pierdes tiempo porque vas a crear el ebook perfecto una vez vi a alguien hacer eso no lo hice mucho quizás un par de veces pero es una cosa que me viene a la mente si pudieras hablar con y nombra un experto de algo como en la salud de dieta si podrías hacer una sola pregunta al doctor Oz ¿lo conocen? se traduce todo en la televisión en español si podrías hacer una sola pregunta al doctor Oz sobre cómo perder peso porque yo estaba en peso yo lo hacía ahí ¿cuál sería la pregunta que le harías a él? la gente hacen la pregunta ponen el e-mail enviar acabas de capturar un e-mail y se están esperando una respuesta casi pensando que sería él que te va a contestar pero es recolectaste un e-mail y ahí tú puedes sacar conclusiones de lo que la gente quiere saber una vez que sabes lo que quieren tú les sorprendes haciendo lo que necesitan después como por arte de magia un mes después les mandas un e-mail y todas las dudas más frecuentes que vinieron está todo en tu curso e-book todo está ahí lo puedes vender a 7 horas para empezar para que te conozcan y ya no puedes no puedes no tener éxito porque cada persona va a tener más de una respuesta a sus dudas y ahorita con la inteligencia artificial lo podemos hacer rápido es solo para iniciar quizás al inicio lo puedes hacer gratis también solamente para recolectar e-mail después luego se puede vender cosas tangibles o pastillas entrenamiento una app de celular a 2-5 dólares por mes hasta 10 hay 10 dólares y la gente paga y te paga recurrente todos los meses una app que te ayuda a hacer ejercicios pero finalmente tú lo mandas a tu lista de e-mail a quien regalaste un e-book entonces todo todo es como un truco de venta que va suave tú das 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 y después tú recibes hay que dar antes ¿qué les parecen esos trucos? esos son trucos gratis que todo el mundo puede hacer y muy rápido encuesta y la AI que responde porque me doy cuenta que todavía 2023 septiembre octubre está lleno 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 de gente que no saben usar chat pt hablo con diferentes personas clientes que me chatean de largo tiempo y siempre casi les pregunto ¿cómo te va con chat pt ¿lo usas mucho? no realmente uno me dio yo descargué una app pero chat pt hay que pagar ¿verdad? es como limitado yo no puedo más preguntar porque dice que tengo que pagar ahí yo me sorprendí es increíble que hay mucha gente que ni saben de esto es mentira que hay que pagar es lo que hizo se equivocó y fue a descargar una app pago de pago en iPhone o Samsung no descargó la app que se llama chat pt original hay muchas apps anexos que se inventaron basado atrás a chat pt y te ofrecen servicios fáciles clic 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 y te cobran por eso y dice no lo puedo usar porque no quiero pagar pero es gratis no creo que ese tipo de persona está haciendo proms de genios súper profundo que demora una hora crear uno genial que te robotiza todo tu negocio seguro que ni saben cómo hacer eso y hoy en día podemos robotizar todo todo mi negocio está prácticamente pasando por chat pt hasta make make pasa por chat pt es increíble ahorita cómo lo estoy abusando no sé si ustedes que me están escuchando si se relatan si se relacionan relacionan con lo que acabo de decir algunos están un poquito perdidos con chat pt debe haber algunos no es malo solamente que no lo conocen bien una vez que lo conocen wow ahora sí que los anuncios cambian por lo mejor aquí amo chat pt mariela al menos creo que la mayoría que no contestan no saben mucho de chat pt todavía falta profundizar mauricio graciela no lo conocí todavía lo usó pero pienso que no me sale sacó ah sí sí monce no le sacó lo que debería si ayer yo estaba viendo un video y decía eso un señor que hablaba así lo tiró así le tiras tonterías el loco te tira tonterías le tiras cosas súper inteligente avanzada loco y que tira todo locamente inteligente dice finalmente se adapta a su maestro no en el sentido que lo que pidas te lo devuelve y yo sé que chat pt emborrachate escribe borracho te va a contestar borracho es increíble entonces yo lo probé no emborracharme pero yo le pedí actúa como un hombre borracho que tomó 24 cervezas boom ya empecé a escribirle y me escribió cualquier cosa que ni se va a hablar es increíble es que se adapta a ti tú le dices cómo quieres que te conteste y con la inteligencia que has formuladas tus preguntas y eres muy perfeccionista en los detalles no olvides que no quiero que hagas esto esta vez vas a hacerlo así 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 pensar hay que pensar ok te lo hago si no haces todo eso te va a tirar cualquier cosa es súper avanzado es un cerebro que nos ayuda virtual pero que nos ayuda como diré la otra vez es como si ahora tenemos un disco portátil que tengo atrás aquí 3 terabytes es un disco portátil una memoria un cerebro aparte que tenemos conectado a nuestro cerebro todo lo que no sabemos vamos a buscarlo en el disco duro que está aquí al lado chatepete todo el mundo caminado está con un chatepete al lado de su cerebro cualquier persona amistad familiar mi mamá tiene un problemita se siente mal espera espera yo no lo sé tengo que salir de mi cerebro y ir al cerebro al lado voy a chatepete y pregunto ¿te sientes así? ¿tenes esa repercusión? sí sí ah espera a ver qué dice necesito el otro cerebro al lado no lo tengo ay ¿por qué no usarlo todos los días? cualquier cosa que preguntamos de negocio de salud hasta espiritual conoce la biblia toda es increíble los pastores la usan para hacer sus sus sermones en youtube yo vi eso como les encanta preparar sus sermones con chatepete los profesores para los hijos los estudiantes a veces no saben qué pregunta formular a los estudiantes tienen su guía del ministerio de educación pero todos son un poco libres de educar según las pautas y necesitan hacer preguntas cuando estoy con ustedes yo no sé qué preguntar qué preguntas hacer para sacar realmente la necesidad de cada persona yo fui a chatepete la semana pasada yo le dije sácame preguntas que puede hacer una persona que lucha y no logra vivir de internet qué podría hacer seguro que son la experiencia las horas que le dedican quizás son pocas cuál es cuál es el interés número uno que tienen yo dije eso pero es un chat un poquito avanzado no muy pero un poco ok te entiendo muy bien y me sacó preguntas y sácame varias preguntas yo decidí estas me gustan a estas preguntas me vas a sacar cuatro respuestas A, B, C, D a cada una para ver que me digan cuál es exactamente la posibilidad de la respuesta personal ¿ustedes rellenaron esta encuesta la semana pasada? ¿quién la rellenó? hay algunos los que están aquí muy serios deben haberla llenado todo por eso que están aquí amigos porque les interesa miren les voy a mostrar eso vamos aquí aquí les muestro sin problema no yo quité los emails pero miren aquí estamos aquí estamos viendo los interesados en vivir internet pero mira yo llegué yo mandé solo una vez podría mandarlo otra vez si voy a llegar a dos trescientos personas pero ¿qué es? pueden analizar rápido ¿qué es lo que más busca la gente? no tú tú eres solamente uno y no me da un promedio uno no pero cuando estamos casi llegando a doscientos podemos sacar al menos un cien por ciento entonces ¿cuál sería el porcentaje los que su principal objetivo al intentar ganar dinero por internet? ¿cuál es el promedio? mira mira la columna aquí ¿qué es lo que más quiere la gente? yo no soy loco yo puedo verlo rápido entonces ¿no será que cuando hago publicidad hago promociones les quiero mostrar lo que inventé ¿cuál es la palabra que tengo que usar? ¿ustedes saben? no piensen que eso haría que la persona dice ¡hey! es lo que estoy buscando ¡qué casualidad! entonces así tú llegas más directo al corazón al alma de la persona ¡hey! bendición yo estaba buscando eso y Eric sacó algo para la libertad financiera increíble no podía caer mejor pero ¿cómo hubiera sabido yo esto si no hago la encuesta? pregúntenme o díganme ¿cómo hubiera sabido? es imposible tú puedes vender un curso de perros entrenamiento de perros pero ¿cuál es el problema número uno que tienen los dueños de perros? yo no sé ¿tú sabes? tú puedes pensar que sabes pero ¿cuál es de verdad? a una audiencia específica tú no sabes hasta que tú hagas esto ¿para qué hacer un ebook si no sabes qué quiere la gente? yo te pido te puede ayudar pero puede cambiar también puede cambiar de zona de país de continente puede ser otra cosa dependiendo porque te das cuenta si tú vas a Google Trends y tú pones parar perro ladrar pones esto mundial vas a saber ¿ok? si hay demanda pero tú puedes poner parar de orinar parar de morder a la gente tres cosas pone Colombia vas a ver quién gana de a los mismos tres pone España boom uno puede subir ¿sabían eso? que depende del lugar las cosas cambian si tú vas a promocionar algo para España más te vale hacer una encuesta a los españoles y hacer una pregunta y eso puede ser baratísimo no vendes nada capturas email y al mismo tiempo capturas email tú sabes lo que quiere la gente ya sabes que quieren gracias gracias ya tu producto está vendido porque tú estás haciendo lo que necesitan uno no se dio cuenta que cuando tienes 100, 200, 300 respuestas tú no puedes equivocarte haciendo un ebook de algo que necesita la gente está bien al menos Monse le gustó Mariela también wow excelente entonces es barato hay que pagar un poco pero es barato como Facebook te va a banear si tú estás haciendo una pregunta a la persona no vendes nada no prometes nada creo que una de las mejores maneras de usar inteligentemente Facebook y pagar cinco dolaritos a menudo es solo solo capturar email por algo que no cuesta nada la gente lo van a dar podría dar hacer la pregunta y responderlos de hecho me abrí algo aquí que acabo de pensar porque ya ya está planificado dentro de Genios la mentoría de Genios qué tal si tú harías la pregunta como decía si podrías hacer una sola pregunta a tal persona o si no cuál sería y tú pones opciones de respuesta Facebook viene te manda tráfico te costó cinco dólares la persona llega y estamos dando educación gratis ok totalmente gratis tú prometes eso pero tienes que decirme qué quieres saber y te vamos a mandar instrucciones 100% gratis no cuesta sin compromiso la persona viene a tu página web y tú le haces la pregunta maestra qué quieres cuál es el problema mayor que tiene tu perro y que tú quieres resolver ok lo digo en mis palabras boom tú pones morder pipí no sé qué no sé qué no sé qué y al final escogen uno enviar eso cae en tu autorespondedor al instante hacemos una robotización se va chatipete se pone esta pregunta lo busca en chatipete tips tú dices sácame 10 tips para este perro tú podrías preguntar a la persona cuál es la raza de tu perro y cuál es su problema mejor creo que lo haría también porque es más personalizado cuál es la raza de tu perro cuántos años tiene con la edad porque puede ser cachorro si dice dos meses es otra cosa entonces la edad y qué es lo que quieres arreglar de este perro si ponen esto tú capturas eso va a tu autorespondedor tienes un email con data tres etiquetas y al instante en un milisegundo se va chatipete atrás busca y dice chatipete la pregunta se hace global tengo un perro de raza dos puntitos y se llena solo por la respuesta del cliente tú no lo pones tú se hace solo la edad se hace solo y dice el problema es se hace solo porque es lo que dijo el cliente robotizado al instante chatipete lo saca en menos de un minuto y boom se conecta a tu enviador de email que sea bulletin smautic que sea our get response fluency rm lo que sea va ahí y le manda un email tú duermes y roncas a las 3 de la mañana alguien se registró en un minuto la persona recibió lo que le prometiste dice para un dalmato dalmata algo así digamos que tiene 8 meses lo mejor para que pare de orinar en la alfombra sería te pudo 23456 al instante se respondió y el próximo viene es un chihuahua que tiene 5 años y que muerde todos los distantes instante en un minuto el cliente recibió toda su información no tiene que crear un ebook un email es como un ebook finalmente lo que quieren saber es la respuesta y está personalizada si quieres yo haría eso si lo hago digamos de perros yo pido una cuarta pregunta ¿cómo se llama tu perro? ahora para ayudar a Fido vamos a decir Fido tú puedes decir Fido no, no, no regalar a Fido no sé qué y siempre todo el email es de Fido ¿por qué no hacen esto? si desde diciembre uno puede hacerlo con chatepete yo lo probé todo lo que acabo de hacer yo lo sé hacer y lo hago rápido yo lo sé hacer yo lo probé en diciembre mismo cuando nació chatepete porque soy robot recuerden soy muy robot entonces cuando vi chatepete ¡hey! ¿yo puedo hacer eso entonces? lo probé en menos de una hora yo había tenido la idea estaba en la casa de mi mamá y mi mamá mira lo que acabo de hacer no entendí del todo pero no podía creer que solamente rellena un formulario envía y en un minuto le llega el email adaptado a ella no podía creerlo porque no sabía mucho pero también wow tú hiciste eso tú acabas de inventar eso sí acabo de inventarlo yo de eso me abrí posibilidades ilimitadas ya no hay que crear un ebook sino podemos hacer respuesta o bonos personalizado a todos los integrantes los visitantes entonces tú compras un hotmart tú compraste tú vendiste digamos digamos el ducanino porque lo hemos hablado entiendas eso entonces tú vendes ese producto tú dices si compras con mi enlace te voy a regalar tal 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 cosa tú analizas qué le puede hacer falta el ducanino que no integró en su curso y tú dices mis bonos van a ser tal 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 cosa si compras el curso conmigo te puede hacer falta falta esto 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 el dueño no lo habla si compras el ducanino con mi competencia o tu afiliado te vas a quedar con hambre te va a faltar saber esto y el dueño no lo cubre te estoy avisando porque yo lo tengo lo compré yo sé que no lo cubre entonces para que sea un curso completo 49 dólares no te sale más caro nada 49 igual pero si compras conmigo te voy a regalar cinco digamos tips acts secretos y tú te preparas con chat tpt esto cada vez que compran tu robot te hace y boom 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 le puedes mandar si quieres hacerlo simple simple sin hacer pdf tú le mandas cinco emails bono uno bono dos tres cuatro cinco y se dispara solito pero tú podrías también decir ya compraste eso yo haría yo gracias por tu compras porque Otmar te manda un webbook que tú acabas de hacer una venta y te dice el nombre y el email de la persona que compró con tu nace afiado te lo manda el webbook tú lo tienes en tu sistema de robotización entonces tú vas a chat tpt y tú le puedes mandar un email a la persona diciendo para darte tus regalos ya que es educanino cuál es el nombre de tu perro la edad la raza y te voy a mandar tus cinco bonos personalizados para tu perro entonces van a comprar y saben que educanino habla de todos los perros del mundo pero comprando contigo van a tener tips super mejor especial que educanino no da a pesar de tener trescientos módulos hay algo que no tiene es consejos para este comprador para su perro la edad que tiene y el problema real que tiene este perro entonces todo todo va a servir trescientos módulos pero además va a tener consejos tú puedes decir te va a dar diez bonos boom 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 las cosas que la gente necesita o tú puedes también decir hay veinte opciones selecciona cinco de estos quiero saber esto 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 clic se le manda cinco e-mails boom 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 listo tus bonos regalados bueno ¿qué opinan de eso? eso se para Jefferson creo que Jefferson es una persona que le gusta eso ¿quién más les gustaría hacer eso? y eso no es complicado para nada yo sabía esto por eso que lo puse en la mentoría porque yo sabía que mucha gente bloquean un poquito y sienten que no logran vender mucho porque se dieron cuenta que hoy en día como lo he mostrado desde muchos años bien antes de conocerme en Canadá en 1990 yo daba bonos en la calle por la gente que me compraban cosas es viejísimo para mí dar bonos es lo que me hace vender más entonces lo traspasé en internet y siguió igual al ser humano le gusta recibir regalos no vamos a cambiar eso nunca entonces creo que ustedes pueden ser que tienen problemas de crear bonos pero se puede hacer fácilmente con lo que sea es un extra que tú das que normalmente no das y para cerrar una venta tú creas bonos para incentivar más todavía y si es afiliado yo mi táctica es ver todo lo que incluye el curso donde sea que incluye y que le falta y sabiendo que le falta yo lo creo como bono para que cuando compran todo está completo siempre le puede hacer falta alguien yo busco algo cuando vendí tráfico magnético de Gosevilla yo vi todo su contenido todo 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 un super curso y yo buscaba buscaba que le puede hacer falta yo encontré varias cosas que no estaban en su curso diciendo nada yo voy a agregar 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 eso para que sea un producto completo boom vendí esto yo le vendí 44 mil dólares en una semana literal yo no lo puse eso pero yo lo tengo dice Eric Robot Colin es el primero que me llamó Eric Robot Colin dice ¿cómo tú haces esto? pisaste a a a Álvaro Mendoza a Luis Eduardo Eduardo y los demás no los sigo mucho pero dice ¿cómo hiciste? son los grandes y tú doblaste el mejor el mejor en Latinoamérica tú lo doblaste el mejor vendió 20 mil y tú vendiste 44 mil estaba con los ojos así no podía creer ¿cómo puedes vender el doble del mejor de Latinoamérica? ¿ves? porque doy bonos yo cerré todo yo di ¿qué le puede hacer falta a este curso? es grande le falta esto, esto, esto doy bonos y suerte entonces creo que aprenden mucho de esto cualquier producto que vende siempre puede ser un super afiliado pero tiene que analizar bien y saber qué hacer es lo que estoy enseñando más ahorita a la gente que quiere realmente de verdad vivir de internet si tú eres como el promedio de la gente pasas desapercibido es muy importante que te destaques ¿qué opinan de eso? Nico viniste a ver ¿qué opinan de eso? Sergio no sé cómo crear mis bonos eso pasa no eres el único Sergio está lleno de gente yo me la ingenio y lo que me ayuda es robotizar lo más que puedo cosas claro pero antes de robots hay que tener ideas ahorita las ideas que yo tenía antes ya se multiplicó por mucho ahorita con chat yo puedo copiar miren bien eso les doy un truco totalmente gratis ahorita están vendiendo un producto que sea lo que sea digamos no sé qué vamos a hacer ganar la lotería una cosa que digo a veces así porque me impactó eso no creo que sea realmente bueno digo fácil pero bueno yo vendo un producto que venden a 49 dólares de cómo tener más chance de ganar la lotería a la gente le gusta la plata yo qué hago si tengo que hacerlo por pedazo lo hago por pedazo yo pego toda la carta de venta en chat de pt chat de pt dentro de la carta de venta debe estar escrito de qué va a cubrir el curso seguro módulo 1 2 3 4 5 20 ya ya chat de pt sabe qué cubre el curso tú le dices qué puede hacer falta este curso antes tenías que pensar ahora no tienes que pensar tienes un cerebro aquí al lado tuyo como dije al inicio un disco duro portátil chat de pt que tu cerebro tu cerebro no llegó a aprender esto pero chat de pt él lo sabe y te dice lo que le puede hacer falta es esto 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 listo hacemos bonos listo tú puedes hacer bonos finalmente lo que el señor dice no me vienen ideas ya debe ser una persona que no usa mucho chat de pt todo todo lo que hacemos pensamos tiene que pasar por chat de pt ¿les parece eso? y es gratis además no hay razón de no usar chat de pt para esas cosas ¿cómo les parece Aota? imagínate 48 minutos dando secretos secretos ¿están apreciando? ¿están aprendiendo cosas? ¿les da ideas eso? los que me siguen mucho 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 se dan cuenta que yo improviso siempre y siempre saco diferente perla a todos los webinarios no sé no sabía qué hablar hoy yo me sentí como que pez en agua estoy bien estoy en agua pero me adapto a ustedes yo les hago preguntas y Aota ¿qué quieren saber? yo puedo cubrir muchos temas y mira que son trucos que son gratis y que se aplican mañana van a es imposible no tener resultado de esto imposible perfecto Aota mira ustedes ven la pantalla disculpen que la de aquí ¿qué más? ¿qué más vemos aquí? rapidito yo creo que esto regresa demasiado falta de conocimiento o habilidades ¿ves? muy poco dicen no sé por dónde empezar conocimiento 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 tiempo 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 no hay mucho hay un poco aquí hay un poco ahí sí ¿qué sería lo más? podría ponerlo en orden pero no quiero empezar todo contar falta de conocimiento debe ser entre recursos y conocimiento aquí habilidades técnicas mira, mira, mira la palabra técnica la veo, 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 veo un montón de técnico mira mira está claro que aquí ustedes no uno ustedes vosotros tienen problemas de habilidades técnicas es real eso debe ser verdad ustedes no me mintieron espero yo les diré no mentir ser honestos pues ¿qué es eso? ¿qué tipo de recursos o apoyo sería útil para alcanzar tus metas? capacitación 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 ya está claro ustedes están buscando capacitación sí no me estoy equivocando estoy trabajando en ello ¿cuál es tu nivel actual de compromiso? trabajando trabajando interesado trabajando hay mucho trabajando sí mucho o interesado trabajando estoy viendo rápido entonces activamente en ello pero no veo resultados eso es una lástima muchos dicen esa frase unos se dan cuenta que les gustaría pero no tomaron medidas honestos también eso está bien pero hay unos que sí toman medidas pero no funciona algo no les está funcionando ¿será que les falta de ideas? ¿esas ideas que doy hoy les ayuda? ¿qué tal si tendría muchas muchas reuniones y videos de ayudas como hoy? estoy pensando ¿les ayudaría? me dicen puede ser que es esto trabajan horas al día pero por no tener resultados porque están haciendo algo que no está del todo bien perfecto y la competencia los pisa cuando alguien tiene que comprar de verdad que está agotado tiene que comprar un curso de perro hay competencia ¿quién es el mejor que aporta más? ¿quién da más valor? porque es 49 de todas maneras me conviene comprarlo de quién todos son 49 el dueño no sirve nunca 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 jamás comprar un producto del dueño busca un afiliado partiendo de esta palabra de esta frase jamás comprar el dueño porque el dueño ¿qué les dije? le falta al dueño el dueño se le olvidó hacer más siempre puede hacer más pero ellos tienen que terminar algún día y decir voy a lanzar voy a abrir ya es suficiente yo hice 300 módulos ya es más que suficiente por 49 dólares chao tú vienes descubres qué le hace falta y le pones más igual te ganas porcentaje alto vale la pena trabajar un poco el dueño trabajó también tú puedes trabajar entonces tú trabajas para ganar lo tuyo no es una comisión fácil para la comisión fácil se la gana el afiliado que lucha el afiliado que no lucha no gana porque no es ser afiliado que gana plata es ser afiliado que trabaja y el cliente al final paga 49 de toda manera así que jamás en la vida comprar directo al dueño a menos que el dueño tenga un montón de bonos pero si puedes encima de esto busca un afiliado que por el mismo precio recibe todo que el dueño da y además de la nada de gratis recibes bonos de un experto afiliado que te da más 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 agarras todo el paquete completo por el mismo precio quizás ahorita sea honesto te das cuenta porque no vendes dime si te estás dándote cuenta si podría ser honestamente la respuesta que la gente compra de tu competencia de los otros afiliados no de ti estoy casi seguro que te está pasando eso tú eres un afiliado que solo quiere vender con tu enlace afiliado puro crudo y si yo busco comprar lo que estás vendiendo yo estaría amaravillado con tu oferta yo llego a tu enlace de afiliado y yo veo wow no hay nadie que da todo eso si yo tengo que comprar ese curso es el afiliado que a quien lo compro escríbenme podrían sorprenderme gratamente decir no hay nadie mejor que este hombre o esa mujer es el afiliado a quien tengo que comprar voy a recibir 300 módulos más 15 módulos extra gratis no hay nadie que hace eso la mayoría pega el enlace y llega a la carta de venta del dueño donde está la tuya tu carta tus bonos donde están si tu me mandas a carta del dueño tu te saltaste tus bonos no hay bonos tiene que llegar a tu página obligatorio o en tu email mira que yo vendí quien se dio cuenta de eso a veces yo no hago una página lo hice para demostrar a algunas personas que no tengo que tener una página web ustedes pueden decirme donde a veces yo pongo todas las promesas de los bonos y no es una página web alguien lo piensa seguro que alguno va a decir ah si yo te vi hacer eso google docs roberto segura nico también quien aquí le cuesta hacer un google docs google docs es gratis te cuesta escribir un resumen de la carta de venta lo pegas y tu dices en grande este curso es super wow pero le falta 10 cosas muy importantes después de haberlo investigado y con si tu compras con este enlace en este google docs vas a recibir boom 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 no tienen ni que hacer una página web y ustedes me han comprado miles de dólares no uno sino un grupo de gente he vendido producto dándome 10 15 20 mil dólares y gracias a un google docs porque yo no mando a jvzoo nunca se dieron cuenta desde miles de años yo nunca mando a la página del dueño jamás quien se dio cuenta eso está mal se hacen eso todavía deberían parar esta misma noche bueno se van a dar cuenta que no venden así que tienen que decir wow es por eso que no vendo quita todos tus enlaces que no van a una página web tuya o a un google docs quita todos esos enlaces tiene que mandarlo directo a una página tuya cuando hablamos de comprar ahora si tú estás en el duexpress y tú mandas un enlace afiliado a un ebook ya hice tu trabajo es otra cosa estás dando algo eso está bien capturas email sin pedir plata hablo de cuando eres un afiliado y vendes algo que al final de tu enlace de afiliado hay que dar plata si hay que dar plata es una venta no es una captura de email es una plata no mandes a la página del dueño pidiendo plata de una vez tiene que aterrizar antes en un google docs y se mira que si tú compras con un enlace motivalo a comprar antes si puedes poner un video en google docs se puede hacer en youtube lo pones dentro como hago y explicar que está wow me gusta mucho el curso el módulo 72 es alucinante y tú puedes pegar un pedacito no pegas 300 módulos un pedacito si hay mucho más que esto pero se dan cuenta y la gente wow me gustó la página 21 la 53 la 72 mira que es lleno está lleno de trucos que uno no sabe la persona se motiva en tu google docs ahora tiene más confianza porque el dueño puede decir que es lo mejor del mundo cada dueño puede luce con su ego que es el mejor del mundo los compradores no les gusta confiar 100% en el dueño porque el dueño siempre va a decir que es el mejor del mundo los afiliados pueden ser más honestos y dicen lo que les gusta y lo que no les gusta entonces a veces tendemos a confiar más en una persona que compró el producto repito que compró el producto si tú eres un afiliado que no ha comprado lo que vendes olvídate de vender eso se percibe se huele se siente está en las ondas del aire la persona sabe que tú estás buscando dinero y no eres sincero con ella tú estás vendiendo algo que ni sabes de verdad si sirve cómo vas a saber que sirve si no lo compraste tú no puedes hablar de un tono tan motivante como que tú tienes un perro y tomas foto de tu perro y tú muestras cómo tú haces eso se siente haces eso se acuesta haces eso se para tú le muestras se mira yo apliqué este curso y mira mi perro una tontería estúpida así tú vendes como loco aquí debe haber 50% de la gente que tiene un perro en lo que dicen en el mundo 50% de la gente tienen perros así que hay 50% de los afiliados aquí que podrían comprar educa ni no usarlo hacer test con su perro y después filmar eso con un celular normal y mostrar que apliqué el módulo 2 el módulo 17 y miren finalmente estoy maravillado de este curso y yo me di cuenta voy a ser bien honesto el curso por sí solo no me ha servido del todo pero yo encontré tal 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 cosa y lo doy como bonus ¿qué les parece eso? es pura lógica lo que estoy diciendo todo el mundo sabe eso Graciela una perrita ¿viste? podrían aprender por varios lugares pero al menos la idea así que esas cosas espero que les está dando idea yo me han dicho en los Estados Unidos en tarima en seminarios real me enseñaron esto lo que acabo de decir hace muchos años yo di lógico entonces tendía todo lo que vendo lo compro hasta que si es pastilla para adelgazar si no es para mí la doy a alguien y le digo de probarla cómo se siente reacciones el sabor no sé qué analizar bien cuando se toma todo esto para poder hacer una página y ser honesto con la persona eso ayuda mucho entonces yo apliqué lo que me han dicho y de verdad que miran la lógica que les estoy diciendo es imposible no poder vender hay mucha competencia pero créanme la gente no hace los afiliados no hacen lo que estoy diciendo ¿me creen? ¿han visto muchos afiliados hacer lo que estoy diciendo? ¿les han enseñado eso también? muchos muchos dicen eso por todos lados ¿hacer lo que digo? es que no se dice mucho tampoco entonces el afiliado normal no sabe hacer eso ni lo pensó estoy seguro que hay gente que ni lo habían pensado ¿les ha pasado a algunos que no habían pensado eso? si no lo habían pensado imagínense los miles y miles de afiliados del mundo que tampoco lo pensaron así que ahorita ustedes mañana van a pisar a todo el mundo que ni lo pensaron entonces están adelantados adelantados de muchos afiliados me ha resultado fabuloso hacer eso es que no falla es una una fórmula que repites a cada promoción una fórmula obligatoria yo no puedo pensar vender algo sin hacer eso es que me voy a matar yo sé que es tiempo perdido voy a publicar voy a mandar email por nada mejor hacer otra cosa porque me va a dar cero y me va a desgastar quien siente a veces que se está desgastando hace mucho trabajo por nada está mal está mal eso sabiendo que qué hacer para dar plata y no hacerlo otra es culpable hasta hoy no son culpables pero mañana van a ser culpables si no hacen lo que les estoy diciendo porque ya otra lo saben sin saberlo está bien perdonado si lo sabes y no lo haces a otra no te pregunto por qué no vendes ya sabes te da pena quizás pero sabes por qué no vendes claro claro y como digo si también no te gusta ser afiliado porque es una lucha de buscar tráfico todo el tiempo rápido aplícate a crear algo empieza abajo abajo con un ebook te haces conocer y después vas a un curso más un día vas a hacer videos como yo y vas subiendo y un día harás apps todo eso en la mentoría lo cubrimos todo todo desde ebook hasta apps es increíble todo todo lo que viene dentro de la mentoría pero vamos en orden tienes que empezar al inicio porque si no te va a abrumar llegas en dos meses y wow no sé por dónde empezar estoy yo quiero empezar con todos abajo y que todo el mundo sigue los patrones para poder vivir internet pero de una manera más lógica porque ahorita la mayoría no tienen nociones de cómo ganar plata y destacarse ¿tiene sentido? veo que la mayoría aquí tienen de dos a cuatro horas más de cuatro horas hay mucho dos a cuatro ocho a doce entonces la mayoría están arriba de dos horas diarias eso me ha sorprendido demasiado dos horas al día si tú haces eso de verdad como lo pusiste aquí en serio y bien no perdido en jugando TikTok este muchos lastimosamente son dos horas y se dejan llevar por lo que las redes sociales quieren robar nuestro tiempo y eso está mal yo tiendo a no querer entrar en Facebook y TikTok me aleo de esto porque me hace perder tiempo porque soy humano y una risa a la otra risa a un accidente a un chisme y no paró y me robaron veinte minutos odio eso me siento mal me siento culpable no me gusta a menos que estoy en el sofá y quiero reírme ok a veces estoy trabajando y alguien manda un enlace y voy estoy trabajando estoy concentrado se me fue veinte minutos yo a mí me da rabia porque estoy trabajando no estoy en el sofá jugando a veces si yo juego y me gusta reír y ver cosas lo hago pero en su momento pero muchas veces creo que la persona que no tiene mucho tiempo y está bueno esta noche tengo que avanzar que produzco puede ser que te pasa lo que me está pasando por eso que no lo abro yo no abro me desconecto de todo y estoy enfocado en mis cosas así que lo ideal sería que entres en mentoría de genios tú veas mis vídeos veas todo lo de lado y escúchame y aplica solo eso esos secretos te van a llevar lejos porque a mí no me falla nada de lo que estoy diciendo es lógico no estoy inventando será verdad lo que Eric dice la mayoría aquí creen que es lógico estoy más que seguro dicen tiene sentido ¿qué les falta? ¿qué impide dedicar más tiempo y esfuerzo? falta de apoyo compromiso wow veo mucho compromiso aquí wow falta de apoyo hay mucho y compromiso ok te falta de ayuda pero ¿por qué compromiso? ah mira una dos horas compromiso dos motivación falta de apoyo él tiene tiempo pero no tiene apoyo tiene tiempo no tiene apoyo ok estoy tratando de analizar yo sé quiénes son atrás eso es personal si quiero ayudar a alguien personalmente yo puedo porque antes de hablar mandar un audio o un email yo puedo adaptarme a la persona y hay una cosa que puedo hacer que no hice pero que yo puedo si dedico una dos horas seguro y no sé si lo pensaron con lo que dije antes los que me escucharon desde hace media hora ¿qué podría hacer con eso? ¿alguien tiene una idea? a ver si tienen la misma idea que yo nada más les quiero hacer pensar un poquito si están conmigo ¿qué podría hacer yo para ayudarte con este Excel? este Excel tú lo puedes hacer tú también es un Google Form gratis tú pones las preguntas opción de respuesta submit llega a Excel Excel gratis es Google Sheet todo gratis tú puedes hacer eso una vez que tengo esa data ¿qué puedo hacer para ayudarte? si no saben no escriben nada voy a esperar 30 segundos sería sorprendente que nadie nadie sepa cuídate Mariela nos vemos pronto no encontrar el problema yo lo estoy encontrando ahorita si lo está haciendo pero ¿qué podría hacer que me costaría dos horas aproximadamente? crear buenos cursos está cerca Roberto no hay más nadie que piensa pregunta Chatepeti si ¿qué podría hacer? resolver el problema de la gente sí ¿qué podría hacer? ebook no no lo tienen y van a estar muy sorprendidos están cerca yo puedo decir que estás caliente ustedes saben el juego de los niños caliente frío tibio se están acercando ay 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 Mauricio lo tiene responde con email yo pego todo esto lo veo aquí ok lo veo aquí yo voy a make yo digo make pasa fila por fila de la una hasta doscientos agarra el email y antes del email antes de mandar un email a tal señor tú vas a analizar cada respuesta a las preguntas pregunta tal la respuesta de él de él de él de él yo armé un prompt de genios ok el señor tiene este problema tal x no sé tiempo que puede dedicar x no lo sé se pone solo se pone solo 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 el señor quiere eso su problema es esto le gustaría todo lo que les pregunte chatepete lo toma todo dinámicamente pasa una persona a la vez ve el prompt texto mío una dinámica una respuesta dinámica que cambia 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 por cada persona pasa chatepete busca que decir a esta persona como lo ayudo como se puede que tips le podemos dar se puede armar un artículo personalizado se le puede dar un google docs y la persona va a google docs y lee el artículo o le manda un email o le manda un email lógico y dice vete a tal google docs las dos cosas pueden hacer más rápido mandar un email directo y listo y cada persona va a recibir un email wow Eric tu respuesta es exactamente adaptada a mi situación aprecio mucho tus tips y quien lo hizo podrían hacer eso con perros con todo eso depende de las preguntas que tú haces a la persona como se llama tu perro bla 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 y al final al enviarlo a otra lo podría hacer retroactivo pero en un minuto si lo tendría tú escribes google form lo mandas en un minuto tienes un email con la respuesta eso lo puede hacer y yo quiero empezar a hacer eso y cuando lo voy a hacer la primera vez porque lo hice en diciembre para otra cosa pero yo sé hacerlo ahora cuando lo voy a hacer yo lo voy a grabar como hago siempre grabo todo el proceso desde el inicio y yo altavoz tengo mi micrófono que es aquí siempre y yo grabo bueno amigos ahorita vamos a empezar vamos a crear una automatización con un formulario vamos a chat vamos a preparar preguntas cuatro opciones de nana vamos a google form vamos a poner las preguntas un clic se crea un google sheet y se conecta en un clic es fácil boom aparece hago un test lo relleno al azar yo lo relleno boom en google sheet apareció la primera fila funciona ahora vamos a make grabo todo esto y les digo paso uno paso dos paso tres mira como vamos a hacer ahora vamos a probar ¿qué hacemos? vamos a google form rellenamos una vez más abrimos gmail en un minuto hey está perfecto si algo no me gusta como siempre ok espera vamos a chat vamos a decirle que ponga un párrafo más que diga eso mejor que esto yo lo afino por eso que digo que son como dos horas listo eso no se va a morir nunca se terminó este formulario de por vida me captura email lo deposita en mi autorespondedor y el señor tiene su respuesta en un minuto ¿les parece eso? no es lo que quieren hacer estamos con la era de la AI ¿por qué no hacer eso? yo me digo eso y ya sé hacerlo además no tengo ni que buscar en ningún lugar en google yo sé todo hacer lo que acabo de decir porque lo he hecho así que son cosas así de tantas cosas que podemos hacer es una locura ayer yo estaba practicando les digo nada más ¿quién le gustaría sacar email teléfonos páginas web contactos de todas las páginas web del mundo entonces si tú quieres acumular una lista de dentista tú estás haciendo CPA CPA de abogado que da 100, 200 dólares 300 dólares un contacto un contacto ¿cómo haces? tú haces CPA de abogado solo para que rellenen un formulario alguien enviarlo te ganas plata de CPA oye necesitas ¿dónde están los abogados? yo con Make ayer yo logré hacer que yo saco todos los abogados de una región yo saco esto directo de google map yo pongo España Valencia abogados y boom visita todos los reviews me saca los reviews de esta gente que les gusta que no les gusta y al mismo tiempo me puede sacar nombre de la empresa el contacto personal o los contactos a contactar teléfono email todo esto me lo saca yo puedo con el Make mismo enviar un email y armar adaptado a esto según los testimonios que tiene mandarle información y decir nosotros ofrecemos un servicio de no sé qué no sé qué hemos visto que tus reviews dicen tal 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 cosa no te gustaría mejorar tal tal cosa no sé qué imagínate que eso se hace mientras roncas es increíble todo robotizado solo que hay que montarlo una vez una, dos horas tres horas cierras eso activas el Make y listo todo Make es Integromat Mauricio tú lo debes conocerlo Integromat lo usamos todos desde años aquí ¿me entienden? Jefferson ¿me entiendes? y todo eso lo puedo hacer porque soy maníaco de robotización automatización así que tú quieres filtrar contactos y solo sacar email 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 de muchas páginas web hacer scraping bueno dímelo yo te preparo un scraper y listo tienes que sacar cosas de cualquier página web lo hacemos todo eso hoy en adelante todo todo esa cosa lo pongo en mentoría de genios porque la idea dentro de la mentoría es que se repliquen dice Eric sabe tanta cosa sabes que puedes saber todo lo mismo que yo no en un día porque no tu cerebro tu cerebro el mío no aguanta hace todo en un solo día pero entras y empiezas a recibir todo lo que sé esta semana hice montón de cosas tú puedes replicarme todo lo que hice esta semana la otra semana viene más cosas o hacemos reuniones semanales como vamos a ese miércoles ok con los genios y me dicen Eric me gustaría esto 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 lo pongo en cola quien quien opta por eso primero ok esta semana saco tiempo y les hago esto todo quedará documentado y no haré un video bonito de 10 minutos solo solo hace eso si no ustedes van a ver como lo hago de cero porque hay hay problemas siempre y lo que ustedes se enfrentan a sus problemas técnicos donde está habilidad técnicas y por eso que fallan porque cuando hay un mini problema que hago y paran ahí porque no saben y no emplean empleados no tienen técnicos creo que nadie quiere emplear técnicos pero si hay cosas técnicas es imposible no tener nada técnico en este mundo de tecnología así que donde está tu empleado o tu freelance que tú dices 10 dólares 50 dólares 25 100 dólares hay que pagar un poquito y muchos dicen no que va yo no voy a pagar pero no saben entonces no hay otra manera de rendirse estás contra la pared nadie lo puede hacer ni tú ni nadie porque pueden pero no los quieres pagar así que una tremenda idea que tuviste se te derrumbo no hay no puedes pero que lastima a veces te das cuenta de un problema llegando al 80% te mataste hasta ahí y por el maldito 20% que falta no puede terminar acabas de prender 80% de tu trabajo vamos al otro proyecto al 40% fallas ah lo voto de nuevo el otro 99% no puedo terminar no quiero emplear a nadie yo no lo sé lo tiro vamos al otro esto ¿quién lo vive lo que acabo de decir? creo 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 casi todos viven lo que acabo de decir ¿no es la parte técnica que les hace fallar 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 todo el tiempo? dos al menos dos pensaba que iba a tener más que eso todos los demás van bien deben tener mucho éxito entonces entonces por eso justamente ya que soy reconocido hasta con los gurús latinos o hispanos tú eres demasiado técnico tú la verdad que sí ellos tienen los grandes tienen empleados técnicos todos yo tuve mucho mucho tiempo pero ahorita que aprendí tanta cosa la verdad ahorita yo puedo vivir sin empleados técnicos yo puedo 100% todo lo aprendo más rápido porque tengo la experiencia de aprender cosas complicadas me encanta y cuando es tu pasión romperte la cabeza eso es raro pero a ti tu pasión es jugar fútbol la mía es romperme la cabeza si no me la rompo siento que ¿dónde está la pimienta de la vida? no tiene no tiene picante es agradable acostarme lograr cosas si no logré nada hoy fue un día aburrido yo trato siempre de complicarme la vida todos los días y si no sé qué hacer yo busco algo que no sea así yo lo aprendo y al final tengo una satisfacción como nunca de haber logrado algo que en la mañana me levanté y no sabía y lo logré alguien aquí cuando logré algo siente esa adrenalina de decir wow increíble lo logré puede ser que tú has seguido un video mío muchos me han dicho eso Eric yo empecé tu video y no sabía nada y mira lo logré mira lo que hice muchos me dicen eso y se siente la emoción que tienen de haber hecho algo que no pensaban nunca poder hacer les ha pasado eso Osvaldo Jefferson seguro ya sabía estás ahí escrito Jefferson excelente entonces yo quiero que todo el mundo viva eso o sea que es más fácil tener una persona que entiende el mismo idioma que tú no español sino el idioma del marketing sé lo que estás haciendo tú eres un afiliado yo también hablamos el mismo idioma yo sé que cuando llegas a un un impedimiento algo que no sabes hacer yo lo sé hacer si te ayudo podrás llegar al otro nivel es como un juego en tu celular nivel 1 nivel 2 nivel 3 es ilimitado los niveles pero puede ser yo jugué a cosas a veces y yo estoy atapando el nivel digamos 10 y no logró pasar para ir al 11 a veces es complicado pero yo quiero tanto el 11 sé que le voy a matar una semana para lograr el nivel 10 ¿les ha pasado a alguien eso? hablamos de huegos no complicado huegos pero puede ser complicado pero es un huego te das cuenta cuando como tú luchas en la vida cuando tú dices ¿cómo sería la curiosidad de entrar en el diseño del nivel 11? ¿qué me está esperando? no sé el maldito 10 lo tengo que lograr y toda la semana luchando luchando para ¡ay! wow qué bonito el 11 curiosidad nos mata yo soy así tal cual todos los días si no si no aprendo algo ¿qué hay detrás? ¿qué ingreso podría ir a conseguir si supiera esto? es un mundo que no sé pero estoy súper curioso me gustaría saber qué podría hacer si un día supiera eso me abriría cuántas puertas es increíble la puerta que me abre las puertas saber una cosa que no sé ¿quién lo ve así? la mayoría debería así que piensa que es un juego vivir de internet anímate a querer ver el próximo nivel todo el tiempo y aquí conmigo con genios todo lo que te está bloqueando en vez de decidir ¿cuándo sacarás un curso de esto de esto de esto 299 que ahora 299 97 mil dólares allá estás esperando cursos y cursos y cursos y cursos no yo no quiero vender más cursos si termino yo quiero que esto sea el último curso de mi vida si entras todo lo que necesitas saber para ver internet está en este listo de hecho no es un curso se llama mentoría porque todo lo que tiene que ver con internet marketing lo sé hacer suficiente para ganar bastante dinero así que es imposible que tú te enfrentes a una cosa que no sé y si no la sé digamos no imposible pero si no la sé estás con alguien que le gusta levantarse y retarse entonces tú retame no sé si lo voy a hacer hoy porque estoy ocupado pero retame y esta semana saco un tiempo y aprendo lo que no sé porque sé que a mí me va a llevar a otro nivel me estás obligando a subir al nivel 121 122 con Mia Furson 123 con Antonio y voy a subir me encanta subir niveles a veces no no lo tengo no lo tengo importante para mí y no es importante para ganar plata para mí lo que sé da suficiente dinero si me estás haciendo aprender algo más allá puede ser bueno pero creo que deberías quedarte con lo que sé da bastante dinero lo que sé así que por eso que cada vez que trabajo yo documento 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 todo lo que hago a lo largo vas a saber vas a saber mandar email capturar hacer automatizaciones hacer página web hacer videos escribir convincente a tu gente hacer publicidad atraer tráfico hacer anuncios en Facebook todas esas cosas hacer split testing la plata está en todo esto y crear producto me gustaría yo estaba pensando hoy si con los años esperamos unas semanas o dos y empezamos un club de crear nuestro primer producto sencillo para que sean todos dueños de un producto y de ahí lo regalan el primero fácil hacen el segundo el segundo a siete dólares y empiezan a ser dueños aparte siete diez dólares lo pueden poner en notmart van a empezar a vivir y disfrutar saborear la vida de no vender nada y vender porque lo ponen allá y los afiliados vienen las abejas vienen empezando a sacar su afiliado lo tuyo y empiezan a venderte y tú hey mis afiliados me están haciendo plata y tú no tienes que buscar tráfico porque ellos lo hacen por ti es increíble todo lo que podemos hacer en la mentoría es enorme lo que estoy montando así que no sé que han visto de la mentoría que les faltaría saber estoy aquí también para responderlo algunas dudas aprovechenlo voy a mostrar la página de esto también que estaba aquí ustedes vieron esa página las voy a mostrar de nuevo aquí a todos todos aquí boom ya la tienen en el chat de todo lo que vieron ahí que que pueden haber pensado que quizás no sería exactamente lo que necesitan algo les ha pasado y me gustaría que sean como siempre honestos y que me digan yo lo vi todo pero no creo que me podría ayudar porque porque eso me ayudaría y te digo pero está alguien me dio algo eso está de verdad dónde entonces tiene que decirme y si no está no no espera esta semana lo estoy poniendo está hecho atrás pero lo estoy publicando ah ok entonces me tienen que decir que necesitan si no saben que necesitan vamos más mal pero con lo que dije hoy todo lo que dije hoy va a estar dentro de la mentoría todo o automatización scraping hacer ebooks y más y más y más solo me tienen que decir que necesitan saber y que no pudieron llevar llegar al 100% de este proyecto por culpa de 80% bloquearon ahí 70% bloquearon ahí 40% todos tus proyectos del pasado que bloqueaste aquí tienes un técnico gratis está dentro al entrar en el club de genios ya tienes un técnico sin tener que pagarlo porque en la vida real este técnico te va a salir a 2000 al mes mínimo barato latinoamérica España y seguro Estados Unidos es 4 a 8 mil dólares al mes búscalo en latinoamérica te va a salir a 2000 dólares un buen excelente señor técnico no señor señor ok si se entiende te va a salir a 2000 al mes es lo que me ha costado los más baratos ok aprender una membresía personal para no depender de Hotmart Jefferson eso está no sabías con mucho placer mucho ánimo te digo que eso ya está mira yeah yeah soon tú sabes que para venir ah no tú no entraste todavía ibas a comprar pero no pudiste verdad una cosa estás por entrar tú sabes que cuando entras aquí acceso bonos te pido loguearte y cuando te logueas según lo que compraste en Jivisu tú tienes los bonos adecuados si tú eres socio creo que sí tú te logueas aquí tú puedes ver lo que los demás no pueden ver eso se llama membresía entonces aquí tengo una membresía mira arriba sí membresía todo todo toda la membresía nueva dentro de express que está con wordpress yo la hice de cero grabé todo 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 no te escondó nada suavecito con calma tú puedes ponerlo 2x 4x si puedes para ponerlo a 1x cuando quieres aprender si quieres ver rápido ok repite 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 ok ya voy a pausar voy a mirar que está haciendo es que yo documenté todo no sé si sabían ustedes pero crear membresía y el proyecto la carta de venta video de venta todo todo el texto y hacer la membresía hacer los links de afiliado todo lo documento me costó 30 horas tengo 30 horas de grabación no te asustes con esto tú puedes ver solo lo que tú quieres no hablo y afortuna a todos y dentro está cómo creer la membresía así que finalmente lo tienes ya está estás a un clic de tener todo todo como hice de cero está basado en FluencerM FluencerM y esto yo puedo bloquear quien sea según la etiqueta de su compra todo el mundo que compra tiene una etiqueta su nivel según el nivel puede no puede puede no puede todo está estructurado los emails ya llega tu email está ahí tu credencial tu password y entra funciona de una vez todo funciona reloj suizo yo lo hice de cero grabándome la pantalla total así que está está gracias a la futuras actualizaciones eso ni hablar es que es mi proyecto de vida yo no quiero hacer más cursos así que cada año tú sabes que vendo algo nuevo yo hago algo nuevo siempre cada semana estoy haciendo algo nuevo los empleados siempre trabajo ideas nuevas ya desde dos semanas todo lo que hago todos los días lo grabo así que lo que tú dices sería que Eric ya paraste de grabar algún día vas a grabar un video más no 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 es así yo grabo todos los días yo quiero documentar mi vida mi vida internet entonces en una semana quién sabe no tengo idea todavía pero en una semana decido ser otra vez super afiliado y vendo yo voy a documentar desde buscar cuál vendo cuando tendré tiempo cuál no hay nada esta semana vamos a decir paramos este video yo filtré y no encontré nada bueno para mi gente así que aprendan la lección de que no vendemos cualquier basura seleccionamos yo chateo con los dueños dame una copia dame una copia dame una copia porque ahora me conocen yo puedo hacer eso una copia temporal yo entro lo analizo yo voy a grabar y van a ver cómo yo analizo un JVZU no basura total disculpa señor no tengo tiempo para promocionar esta semana será la próxima o le digo me gustaría pero no lo voy a vender hasta que tú arregles esto 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 eso me pasa mucho ok dime dime espera me dicen vamos a abrir un grupo Skype ellos son Skype voy a poner los técnicos en el grupo y los dueños y tú entonces hacen Skype de 6, 7, 8 personas señores Eric Collin es un técnico me dicen casi siempre eso él les va a decir que quiere y ustedes lo tienen que hacer ¿por qué ordenan eso a sus técnicos? porque saben que cuando Eric vende les va a vender 20, 30, 40 mil dólares hasta más cuando ganó 40 mil es porque vendió 80 mil el dueño vende 80 mil es muy bueno para él entonces hagan caso a Eric y tiene que estar para el lanzamiento muchas veces dicen eso no creo que aquí haya afiliados que hacen eso con los productos estoy a un nivel no quiero bragging pero estoy a un nivel que casi nadie llega es real lo que estoy diciendo hace años que estoy así porque soy tan técnico que no tengo pena de decir eso está mal como marketing blogs cuando abrió yo dije señores me encanta pero no puedo venderlo ¿por qué? porque yo te puedo hackear yo te hackeé ¿cómo? el dueño no lo podía creer yo dije estoy entrando en la cuenta de todos tus clientes antes del lanzamiento que eran beta había beta tester no estaba abierto beta tester hacían tonterías para probar yo entraba en la cuenta de su gente yo cambiaba las páginas web de su gente ¿cómo hiciste? yo dije me da pena yo no puedo regresar pero quiero que tú veas que de verdad yo edité la página de tus clientes yo lo dejo así y cuando me dirás regresalo yo te lo regreso yo soy duro ¿cómo? me hicieron el Skype pusieron los técnicos y les di dónde está el error de ellos enseguida lo repararon jamás abrieron con el fallo lo reparé antes ¿qué opinan de eso? es que no es solo ser súper afiliado soy súper técnico y eso ayuda mucho 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 entonces ¿no te podría ayudar si tú haces una app? ellos hacen apps y les ayudo y siempre dicen Eric por favor aunque no lo vendas ¿me podrías hacer el favor de verificar cómo es la app y cómo te gusta y si tú encuentras algo raro? aunque no lo vendas ¿me podrías hacer ese favor? sí, sí déjame investigar hey ¿no tienes SMTP? ¿solo conectas con MailChimp? no, no, no yo tengo mi propio autorespondedor ¿cómo lo pongo? ¿verdad? espérate vamos a ponerlo HTML SMTP HTML ok, listo eso eso piénsalo siempre y ponlo siempre hay gente que no tienen esos cinco top autorespondedores del mundo hay gente que tiene el suyo tiene que poder poner el suyo siempre les digo eso y muchos olvidan me lo hacen siempre entonces qué montón de cosas que yo sé que tú entras en mentoría de ingenios te vuelves un ingenio disculpa si me llamo genio pero tú también puedes ser genio y todos pueden eso me llaman genios en inglés mucho así que sí tú sabes demasiadas cosas hay mejores que yo yo no digo que soy el mejor del mundo pero soy muy avanzado para internet marketing porque tengo tanta noción de tecnología que si ustedes dicen que le falla la parte técnica están bien complacidos aquí en ingenios porque yo soy maníaco de la tecnología así que cazamos los dos secretos como les acabo de decir táctica de venta los bonos la robotización y donde están bloqueando no puedo seguir adelante estoy bloqueado yo te desbloqueo termina todo el 100% tus cosas no puede parar al 70% por una tontería o empleas alguien o entras en mentoria y tú tienes un técnico gratis que te ayuda adentro te apoya y de por vida así que yo estoy ahí siempre y me encanta si lo hago con JVZ lo puedo hacer contigo ¿se entiende? ahora a ver ¿qué me dicen aquí? Roy hay cosas aquí que no no vi Elianet ¿aprenderemos de tráfico? sí Roy sí sí amigo han escribido ahí algunos algunas dudas igual si quieres no sé dónde te quedaste sí estoy a 3.29 estamos 3.39 quizás una secuencia temporal de cómo progresar Monse ok voy a mirar esto voy a hacer mañana una encuesta como les he dicho y les voy a mandar mañana seguro y que me digan exactamente lo que les gustaría tener y eso me lo voy a guardar en Excel por persona y puedo contestarte quizás personalmente lo que voy a hacer voy a pedir especialmente su WhatsApp y su Telegram uno de los dos y personalmente la persona muy interesada voy a leer antes y te voy a mandar un audio te voy a decir exactamente lo que puedo hacer para ayudarte y aclarar tus dudas así que hoy escriben te guarden esto mañana en el Google Form me pueden exactamente decir qué les falta y quiénes están y si esto o esto o esto está yo lo veo veo que es una persona seria porque solo los serios van a rellenar eso y uno por uno lo puedo contestar en WhatsApp o en Telegram ok es mi idea para mañana es tráfico lo vamos a cubrir igual curar videos nosotros cómo curar alguien no entendió mi manera de hablar de curar para mí curar en Google yo vi que hay dos definiciones de curar la que entendí yo desde dos mil y pequeño era de que señores cuando les pago para que hagan eso en vez de yo buscar mil millones de videos en YouTube y no tengo tiempo para buscar ellos buscan y me dan una lista filtrada curada filtrada entonces en vez de tres mil millones de videos y cuál es el mejor video para hacer digamos CSS CSS con AI tengo que buscar entonces yo pongo mi gente y yo que tengo mucho filtrados que me encantan y aprendo mucho los guardo 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 si te pongo esto en la sección de CSS un ejemplo cuando necesitarás no tienes que ir a buscar y buscar y buscar en YouTube Eric te lo tiene filtrado esos dos videos son los mejores al grano te explican yo lo entendí enseguida que es muy fácil esos son videos curados ese es el sentido de verdad mío que entendí de ingleses pero otros dicen curar no sé si lo acaban de inventar porque no era así que lo había visto a ningún lado pueden haber inventado un nuevo nuevo tipo de curación que es agarrar un video disecarlo sacar pedazos y hacer un nuevo video con un viejo video eso para mí es editar video ok no pensaba que se llamaba curar esto pero si es así también podemos hacerlo y de hecho el señor me gustaría que sea así curar para mí curar es eso pero oye señor lo tenemos como editar un video yo lo tengo yo lo hice lo grabé eso así que si es lo que tú crees de todas maneras yo lo tengo y lo puedo hacer mejor yo lo hice con el pictory ah Roy yo te ayudé y me ayudaste y nosotros terminamos yo tengo un video grabado de cómo quiero que mi gente me haga exactamente los videos todo con inteligencia artificial y todo así que ahí está si ve mi video documentado ya sabe cómo hacerlo y si es la curación normal pues quieres motivarte y estás deprimido vas a la curación de videos la sección deprimido yo te tengo los mejores videos para eso es eso que estamos montando ahorita ahora tenemos un montón pero estamos seleccionando ahorita y separando por sección así que videos curados necesitas algo vas ahí y no tienes que perder tiempo en YouTube ya sabes que mira una señora que se fue Mariela yo vi dos grandes videos y me ha cambiado la mente me animo y está empezando el fin de semana a ver su mentoría de genios y empezó a capacitarse y dice wow son geniales estos videos yo conocía a los autores en YouTube estoy suscrita pero no había visto esos videos y qué perlas que tú me encontraste me dijo eso me animó estamos haciendo un buen trabajo sigamos tráfico yo sé cuando llego al tráfico de Facebook lo voy a documentar seguro Eric por qué no usas lanzamientos cuál lanzamiento mío eso es un lanzamiento autamismo lanzamiento también lo hago hago un lanzamiento siempre cuando estoy abriendo algo no sé qué es DC por lanzamientos pero yo estoy en lanzamiento que esa vez enseñarás a crear una membresía eso lo hicimos lo dijimos no estoy para ello pero doy fe que pronto voy a estar ok Sergio habrá futuras eso lo dije Eric cómo ves vas realizar encuestas cómo ves realizar encuestas en las páginas de captura en donde para obtener el lead magnet deban contestar el cuestionario y así por medio de la respuesta y por medio de etiqueta crear diferentes buyer personas y realizando la determinada optimización para cada buyer está bien una vez que tenemos la data del cliente claro ayer hice una automatización de buyer persona estás hablando el mismo idioma que yo o soy ayer hice eso chatpt robotizado me busca en google map digamos los los review de un dentista digamos que estaba jugando con dentista y al final de leer 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 los review los review te dice quiénes son los clientes qué les gusta qué no les gusta bla 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 al final me está sacando el tipo de persona que podría comprar un servicio de dentista son gente son gente que que les duele dollar points pain points son gente de tal lugar me está sacando lo que necesito basado en review todo robotizado no 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 les interesa eso me sorprende que no les interesa eso si en plena creación de proyectos de venta de un proyecto de fiador nos podemos dirigir a ti si nos surgen cuestionar cuestionar resolver para que no sea claro francisco no hay ningún problema yo quiero formar genios que saben resolver problemas porque soy una persona de resolver problemas si no pudiera no estaría donde estoy con tanta tecnología yo bloquearía como ustedes y todo es tecnología todo así que bloquearía por todo lado y no bloqueo yo paso los impases todo el tiempo así que si te enfrentas a un impase yo te ayudo segurísimo sin duda ni lo pienses la enseñanza es también estrategia genial ok desarrollaste esa mente mentor al trabajar antes con trabajos de creación de infraestructura en Estados Unidos y al ver como tu padre compraba hacía herramientas al ser mecánico brillantemente gracias Ismael todo eso sí seguro que mi pasado tenemos un pasado ahora me falta transmitir hay cosas que mi padre no me pudo pasar hasta mis 21 años no me pudo pasar prosperidad financiera ser jefe porque mi papá nunca fue jefe entonces ¿cómo me iba a enseñar a ser jefe? y crear mis productos crear mi empresa dirigir empleados una persona que no tenía nada eso ¿cómo te puede enseñar? tuve que buscar otro papá un papá virtual y ahí me fue los mentores eso me cambió la vida mi papá es mi fundación mi personalidad la la buena persona que soy digamos todo esto eso es mi crecimiento mi crecimiento iglesia pero prosperidad y ayudar a los demás y ayudar con empleados ayudar a dar plata a familias y siempre apoyar a los demás todo eso lo aprendí fuera de mi papá mamá yo tuve que pagar mentores para eso y fuera como otra sí una mentoría pues mentoría de papá mentoría de mentores entonces ahorita que lo tengo manipulado maniado bien yo puedo ahorita ser como un segundo papá digamos como yo los veo a todos ellos a enseñarte cosas que no te enseñaron entonces no culpes es que no sabes si tú no puedes tener la mentalidad que yo tengo papá mecánico sí tu papá era obrero de otra cosa nada que ver es que ahorita la mentalidad no es de ser mecánico obrero es internet y creo que no tenemos ningún papá que nos enseñe internet con chatipete ninguno ahora necesitas un nuevo papá digamos un mentor que sabe que le encanta que se apasiona con eso y que nada nada es imposible para esa persona yo siempre los subo subo los escalones cuando es complicado los subo igual así que necesita una persona así seguro y siempre es un buen día para decir a otra voy a aprender eso esa persona sabe lo que está haciendo por eso que el pasado ayuda pero de un lado del todo no porque aprendemos cosas que nadie nos pudo enseñar antes Mauricio si necesitas más tiempo tú me avisas ok para entrar estás en lo correcto curar es buscar los mejores videos Martín hay uno que está conmigo perfecto te consultó recién hace tres meses estoy trabajando con Hotmart ya realicé mis primeras ventas yo paro aquí te felicito Marjorie la verdad yo te escribí un email sí te felicito mira que hay gente aquí que tienen 10 años y nunca han vendido nada y piensan que es imposible y tú meses y has vendido así que sí es posible aunque hay un mundo competitivo no sé si te gustó mi idea de bonos pero métete el paquete a los bonos y vas a ver la diferencia siempre te escucho y me gustaría trabajar contigo mi principal problema es que no tengo mil dólares pero trabajo mucho es posible trabajar contigo de alguna manera habrá que ver qué saber si yo tengo nueva gente será de ver para la próxima ronda quizás enseñar crear otro otro bumps no esos bombas bumps sí 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 eso no hay problema con eso de hecho mira la biblia la biblia chatepete es AI es aprender a crear prompts cuál es el observo el observo ahorita mismo yo tardé en hacerlo el observo es la mentoría entonces yo es un gran salto yo entiendo pero finalmente la idea detrás de biblia era de hacer la biblia lanzarla pero realmente ahorita que esto está terminado después de la biblia el que compró la biblia le ofrezco la mentoría puede probarla por un mes y ve qué tal al menos entonces es ideas de bumps es un bump alto yo tenía mensual para esto para que sea suave para que empiecen pero me doy cuenta que la mayoría es mejor entrar y no van a poder aprender todo en un mes y la mayoría de los mensuales no se quedan los de por vida lo tienen de por vida es mucho más tranquilo sin estrés y tienen idea por tener apoyo apoyo de por vida ok amigos si si vienen aquí y ponen su email aquí ahorita mismo porque aquí en esta página si van a ver los precios yo no lo puse pero está no saben yo lo tengo que poner ahorita pero está aquí hay seis pagos de 199 ok existe no está pero está desde la noche dos de la mañana así que si van arriba donde estaría un momentito aquí boom si vienen aquí y ponen su email le llega un email con tres métodos de pago digo tres formas un pago cuatro pagos seis pagos en el email está desde las dos de la mañana así que si quieren solamente se mandan un email a ustedes mismos y van a recibir los tres enlaces distintos y deciden Eric lo voy a poner se me olvidó lo hubiera puesto a las dos de la mañana pero se me olvidó entonces lo voy a poner en la carta de venta porque si van a carta van a decir no existe todavía pero si existe porque todas las enlaces de compra están por email o sea o su sobre crear diferentes buyers por medio de respuesta de un quiz consideras que vender solo por email marketing sigue siendo bueno definitivamente es el más seguro y más baratísimo no hablando de la rentabilidad ya que el email da un buen ruas sino que por todo el spam todos los correos que constantemente son enviados a personas ahora diferentes promociones que la persona recibe la tasa de apertura es muy competitiva si no hay problema con eso cómo poder sobresalir en este aspecto bueno tú puedes tener telegram whatsapp y lo que está haciendo si no están vamos a hacer un test aquí ok quien aquí abrió el email para saber que aquí hay un webinario y quien bueno los que no están aquí están en youtube viendo la grabación seguro no han abierto el email para saber que había una grabación en youtube los que ven esto que abren los emails es con ellos que yo vendo yo no vendo a la gente que no abren el email entonces sí que sí siempre habrá una tasa de gente que lo ven y no lo abren porque no quieren abrirlo yo también no es que llegue spam yo tengo ahora seguro que estoy a los 6 700 mil email no abierto sabes los negritas cuando abro un email se baja de un número yo tengo 700 mil email no abierto y los veo pues no los abro porque no me interesa entonces no es cuestión de que llegan a spam es cuestión de quizás tu email no les interesa uno les interesa el otro no tu próximo email sí otro no no todo es spam entonces yo voy a mandar mira yo mando 5 emails en una semana dos semanas yo digo a mi CRM etiqueta todo el mundo que abrieron el email uno me lo etiqueta y veo tres mil emails digamos voy al email dos etiquetame todo el mundo que abrieron este email dos boom mi mi número de etiquetado subió a casi cuatro mil personas voy al tres al cuatro al cinco termino tengo como ocho mil personas que abrieron mi email que me dice eso si mando un email tengo tres mil otro dos mil otro cuatro mil pero hay repetidos hay gente que abren todos mis emails pero hay gente que este título no lo abren el otro título lo abren el otro sí el otro no al final de cinco emails tengo una tasa bastante alta de gente que abren mis emails pero no abren todos depende del asunto eso es otra cosa que hay que pensar entonces no es tanto que tú piensas la culpa la tienes pam la culpa la tienes tú a veces yo nuestro asunto no llega al alma de la persona al corazón tiene que cambiar las horas el día que lo enviamos hay que mandar más emails otro día otra hora fin de semana es otra cosa entonces al final muchos te abren tus emails y lo bello es que es gratis no tenemos que pagar facebook todo el tiempo porque los emails tardó temprano cambiar asunto 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 en la semana te van a abrir tus emails por un asunto diferente que les va a llegar al corazón es la idea siempre va a ser lo mejor email además ya está yo mando email pero mando mucho más a telegram y whatsapp están ahí en el celular y les llega más que un email llega directo si no comparten o digo no no ponen un emoji igual lo vieron si están cansados de leerlo porque lo tienen que leer casi se salen de la lista y me hace feliz porque entre más salen más está filtrado yo sé que los tres cuatrocientos o mil personas que hay en el grupo son interesados de verdad en lo que hago que se salgan los que no les gusta perfecto eso porque está sanando mi lista es lo mejor que me puede pasar así que eso es como una tasa de cien por ciento de aceptación en mis chats privados así de telegram y whatsapp me gustaría poder vender por email marketing un producto low ticket digamos máximo cincuenta mil cincuenta dólares claro pero ahí empiezas antes a motivarlos que es lo que cuando vende Jivizu yo no mando email a toda mi lista y el básico es treinta y siete dolares es máximo cincuenta es lo que hago tal cual lo que tú haces idéntico dentro de la metodología tendremos orientación para partiendo desde cero elegir micro nicho productos de afiliado hasta la creación de campaña totalidad con publicidad paga orgánica Francisco claro que sí y además me haces pensar que ese curso yo lo di gratis si no lo seguiste porque no me conocías en este tiempo lo voy a pegar Roy me recuerdas eso más tarde toma una nota lo voy a olvidar el curso que tenemos de Hotmart buscar producto en Hotmart cuál sería el mejor y empezar a montar todo esto hasta la final ok Eric sí 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 y encima de esto si ven todo esto quedará pocas dudas y las dudas yo las grabo con Loom explicando en detalle también tenemos Roy anota también podemos pasar los videos que habíamos hecho para los webbooks de Hotmart en ese tiempo con Ruby a los genios lo voy a pasar si no compraron Ruby pero son genios yo les voy a mostrar cómo hacemos con Hotmart para hacer toda la automatización con Hotmart los webbooks de Hotmart eso es un tremendo regalo gracias nos vemos pronto excelente yo abrí email whatsapp y telegram es mal me sigues por otro lado email telegram abierto 23 Eric una vez vendió un producto de afiliado y producto propio que necesitamos para dar soporte y responder preguntas a nuestros clientes Francisco ¿no has escuchado el nuevo chatbot AI? mira ¿tú ves mi pantalla? ¿no has escuchado de esto nada? tu pregunta ahí está yo veo tu pregunta y veo esto aquí todo esto aquí hay varios un GVZU se vendió recientemente y era wow 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 pero no tuve tiempo de venderlo porque me cuesta dos o tres días montar un GVZU bien con los bonos otra vez me gusta hacer la perfección y no tuve tiempo pero todavía es tiempo de venderlo yo le puedo decir que me dé el precio del lanzamiento porque conozco muy bien al dueño y me encanta y mira que es eso hola es como un chat pero atrás está todo conectado con mi mi chat EPT entonces yo le subo y subo y no paro de subir todo lo que tiene que ver con EduExpress todas las dudas que la gente hace yo las contesto por email y pongo la respuesta en mi chat 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 no preguntes aquí cómo sanar una herida pregunta cosa de EduExpress el tuyo tu negocio es dentista tú pones todo lo que tiene que ver los precios las citas tu horario de apertura todo lo que dónde estás ubicado cómo es el proceso de quitar un diente todo lo que tiene que ver con dentista lo pones 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 todo lo que te pasa por la mente y después viene la persona de tu página web empieza a chatear este robot sabe todo de ti tú duermes y este robot contesta exactamente lo que tiene que contestar para tu empresa y sabe toda la data tuya no es bueno eso hay alguien aquí que no sabía que existía eso me sorprendería mucho porque eso es fuerte desde unos meses eso la AI va rápido no es el chat de antes que era no contestaba nada sino dame tu email y te contestaremos es increíble eso es EduExpress total total yo tengo miles de páginas de páginas no de frases Roy puso un montón y toda la carta de venta de EduExpress está ahí todas las páginas que hice explicativa de cada cosa los videos que yo hice para educar a la gente de afiliado no sé qué no sé qué todo lo cargue ahí se puede cargar megas y megas y megas de información es exagerado y no paro de poner también así que esto es una inteligencia EduExpress así que si tú vendes CPA o vendes Hotmart entonces tú puedes poner aquí los productos que tú vendes dame más información sobre EduCanino curar la migraña y no sé qué y no sé qué tú pones los botones y mira vamos a decir paso a paso mira mira listo cuántos segundos demoro contestar aquí tú tienes esto y tú duermes la persona quiere información sobre la cosa le da la información y le da el enlace tuyo de afiliado de Hotmart y tú le dices aquí si tú compras con mi enlace tú vas a recibir bono 1 2345678910 responde esta encuesta google form boom listo duermes te levantas una venta o tú tienes una fila en tu google sheets a comunicarte con esta persona con su whatsapp porque tiene duda le mandas un audio le escribes me acabo de despertar tú tienes una duda cierras la venta listo una venta cuadrada se hizo mientras duermes pero si dice pero educanino ayuda a la gente a parar de ladrar oye tú pones dentro de tu bot toda la información los 300 módulos de educanino entonces cuando viene tiene una duda claro que sí en el módulo 72 dice esto 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 oye entonces yo lo quiero vender es increíble todo el mundo necesita esto todas las afiliadas del mundo necesitan eso pero no tuve tiempo les gustaría que yo preparara algo bien guau y podría venderlo a tus bebés también porque si tú eres un miembro de doexpress yo lo voy a vender a tus bebés todos tus bebés que pidieron 99 proms les gusta la AI no me digas que no ¿por qué? ¿por qué recibieron 99 proms? ¿por qué compraron la biblia Chatepetri y tus bebés? yo vendía a muchos de ustedes los bebés de ustedes montón entonces es un producto que tus bebés de nuevo vienen ¡ay! pero me gustaría eso también yo vendo y tú no haces nada tú ganas plata de un jibisu que yo vendo a tus bebés tengo que montarlo pero les gusta la idea de tener eso eso te vendería tus Hotmart tus Clickbank tus productos los vendería solito mientras que estás haciendo otra cosa en la vida es maravilloso eso pero yo les puedo mostrar dentro de Genios cómo yo monté todo esto atrás todo todo lo que hago los documentos todo esto hago preguntas a mi gente primero eso se inició con preguntas que les hice a ustedes dependiendo de la pregunta yo fui escribiendo 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 yo contesté durante unas 2-3 horas todas las preguntas y después yo pegué esto ahí y yo pegué mi carta de venta y una cosa la otra la otra la otra y boom la otra está educado completamente lo que puede fallar me doy cuenta porque atrás cuando ustedes chatean con él yo no sé quién es pero veo la pregunta que tú hiciste que alguien hizo y la respuesta que mi inteligencia le dio yo leo la respuesta perfecta voy al otro al otro al otro hubiera podido decir esto yo digo la próxima vez que tú tienes esta pregunta le vas a decir esto yo le quito lo que dijo yo pongo lo nuevo y digo guardar él guarda pregunta la respuesta yo quité la suya y puse la mía él va a saber que la próxima vez que piden algo similar porque es inteligencia artificial no tiene que ser igual 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 la pregunta si alguien pide algo que dice aproximadamente lo mismo va a dar mi respuesta y yo escribo mal español yo di la respuesta así con errores yo le mando ya que es chatepete él sabe escribir mejor que yo entonces increíble la pregunta viene la próxima vez él inventa una respuesta basada en mi respuesta y la escribe profesional como un doctor es increíble eso es un salvavidas para un afiliado acabo de vender esto en cinco minutos ¿quién quiere comprarlo? me dicen si soy buen convencedor hay alguien aquí que se ve compró la idea de tener algo así con lo que dije eso es el poder de convicción persuadir alguien convencerlo pero ¿sienten que estoy forzando una venta? yo hablé de precio y dale 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 no paras tienes que comprar yo no estoy forzando venta de hecho no estoy vendiendo estoy diciendo ¿por qué a mí me gusta? escuchen bien eso estoy diciendo ¿por qué me gusta? ¿y qué hago con esto? y no sé ¿por qué tú quieres comprarlo ahorita? pero yo no te lo vendí ni estoy vendiéndolo no existe no estoy no tengo enlace no tengo nada y mira que me lo quieren comprar ¿entienden? les pregunto ¿así venden ustedes? ¿en YouTube? ¿en Facebook? tienen que vender así ¿recuerdan que les dije al inicio que tenían que comprar el producto antes para poder hablar de corazón de verdad? no pueden pegar un enlace y cruzar dedos y orar a Dios que te están plata esta noche es que eso no se hace por cosa divina es que si alguien un afiliado habla de corazón y explica el producto cómo lo está usando cómo lo beneficia de él y encima no hablé de bonos y ya te lo vendí imagínate que si te pongo ahorita cinco bonos ya estoy seguro que hago mil dos mil tres mil cuatro mil dólares ahorita hay mucha hay plata que voy a digamos perder porque son de sus papás porque voy a vender a tus bebés pero no importa ustedes van a ganar plata con eso pero la idea es cómo lo vendo tiene que vender así que no es vender finalmente es convencer se entiende amigos a la hora de preparar aplicación de correos para recopilar email la mayoría nos enseguida para configurar técnica y incluir los términos legales que hay que poner los mismos amigos eso Francisco tú me estás preguntando mira mi mouse tú me estás preguntando hacer esta cosa aquí dime si estoy seguro debe ser eso te lo enseñó ya lo enseñé ya estoy en la en la en la la mentoría de genios yo esta página amigos era una página blanca puede entenderlo esa página no existía el color blanco nada desde arriba si tú te estás pensando si estás pensando Eric vas a enseñar hacer un logo no no me preguntes eso si ves un logo aquí te lo enseñé Eric cómo hacemos un título cómo sabes hacer un título que llama la atención no me preguntes yo lo hice me costó media hora hacer ese título lo grabé todo y analizando y si que no que si que no todo lo que pasó por mi mente para llegar a hacer ese título loco tú lo vas a ver cómo hacer redondo Eric así no puede ser no me preguntes eso está documentado todo 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 lo que ves está atrás de eso hay mucho técnico está todo documentado frontal y atrás tú ves todo lo documenté todo 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 así que las fotos photoshop cómo monté eso eso no es google no lo vas a encontrar yo lo hice yo a mano esto 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 y el ángulo todo lo hice a mano en canva de cero me hice una plantilla y después yo reemplacé las cosas dentro eso flotando yo puedo seguir 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 botón redondo bonito normal es feo yo pasé un botón unos minutos no me gustó día siguiente ahora vamos a hacer un botón de verdad amigos ahora mira hay que hacerlo que sea más llamativo vamos todo está documentado solo digo eso no les parece eso no es no es anormal eso que sepan todo 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 como hice el embudo completo técnicamente y visualmente todo conectado con los afiliados y mostrando también que cada afiliado que refiere esa página mostrándote que gana plata mira mira acaba de ganar ¿viste? así digo en el video todo todo es increíble yo no puedo creerlo yo mismo que estoy haciendo eso así que este montaje bonito hermoso como yo fui a diferentes páginas web yo descargué mockup yo abrí mi photoshop que tú puedes hacer con photoshop photopea gratis y boom 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 yo monté todo esto a primera vista mucha gente no sabe hacer eso pero cuando me ves que fácil y es gratis pero me tienes que seguir mira como yo lo hice ese montaje bonito tú entras ahí de por vida ya sabes vivir de internet y sabes todo todo lo que hay que saber para ver internet es imposible que no no lo puedo creer yo mismo les digo de nuevo como puede ser que yo estoy dando todo eso en vez de vender un curso y curso y curso y curso como hacía siempre ahora pongo todo en una membresía y visto más dudas hemos visto eso esto la membresía por dentro lo que les digo los vídeos es eso ok si hay dudas escriben ya creo que cuando está todo el mundo bajando sergio podemos poner entonces chatbot openai en nuestra página el curso de afiliado de hotmart tú eres un dueño de un producto sergio tú tienes tu propio producto o eres un afiliado para ser alguien tiene su propio curso si si ah afiliado entonces no lo puedo poner en hotmart no te van a dejar tiene que estar en tu página tiene que ser dueño de una página si la persona llega a tu página lo pones ahí abajo tú no puedes entrar poner eso en la página del dueño ok entonces mira que el fin de semana yo saqué prompts que responde a 15 objeciones no sé si llamó la atención pareciera que no pero yo estoy alucinando con eso no entendieron del todo amigos que me siguen en telegram y whatsapp la importancia de poder resolver dudas de tu gente cuando quieren comprar algo educan y no 47 dólares 49 dólares no tengo plata no sé qué y no creo que me sea de verdad útil 15 objeciones que la gente tiene por no comprar y nunca nunca yo vi nadie en el mundo que sacara un curso de cómo sobrellevar eso y muchas veces la plata que pierdes alguien viene está semi interesado vio el video lindo vio la carta de venta y se te vas a comprar algo pasó es una de las 15 razones por las cuales no compro porque por qué vino primero desde el anuncio por qué vino por qué se quedó 10 minutos 15 minutos y por qué leyó todo vio el video leyó y se fue quería perder 20 minutos de su vida este señor no llegando a este nivel está interesado algo le pasó que se no está convencido del todo eso es fuerte porque no es que no llegó nada entonces al haber llegado al haber consumido el contenido si pudieras resolver la duda maestral que tiene hay chance de recuperar cuando hacía CPA a full no con ustedes antes de ustedes 2009 2010 estuve con ustedes haciendo cursos y ayudando más personal pero con hacía desconocidos CPA yo hice esto de las las cosas de atrás cuando la gente querían irse hey no te vayas espérate y con esto yo facturaba un promedio de 12 a 15 mil mensual de ventas perdidas 10 a 15 mil de hecho mi promedio era 13 mil yo recuerdo el número era 13 promedio mes alto mes bajo cada mes mi promedio era de recuperar 13 mil dólares de venta solo de perdidas venta perdidas no vale la pena yo creo que ustedes no sienten la importancia de lo que acabo de hacer el fin de semana yo hice eso el sábado yo monté todo y les dije aquí en los genios yo di mira mentoría bienvenida ahí están entrando la portada y les mostré lo que estoy haciendo ahora lo voy a quitar esta semana voy a estar haciendo otra cosa les voy a publicar aquí para que sepan en qué estoy trabajando si entras todos los días wow Eric viene pronto con una sorpresa está trabajando esta cosa les voy a mostrar lo que estoy trabajando eso fue 27 minutos y les mostré la idea genial que tuve ya casi terminé la voy a terminar hoy a mañana y publicó todo esto de hecho ya publiqué anoche si lo vieron yo publiqué cuatro videos que en total son seis horas no tiene que ver todo tú puedes saltar 2x 4x pero lo que te gustaría saber está porque yo documento todo entonces me vas a ver inventar prompts pero hiper complicados un prompt de genios mayúscula porque son prompts de loco para poder responder de la manera la más inteligente posible con mis mentores de youtube que son maníacos a derrimar algo así las objeciones derribar derribar creo que Roy si si derribar o derrumbar hey wow estoy bien aprendo español ok me sorprendo yo mismo entonces esto expertos que hago yo saco el transcript de los maníacos vendedores que cierran ventas como loco saco el transcript saco la esencia con chatepete digo a chatepete de ponerse en la mente los maníacos que saben vender como loco chatepete si entendilo después yo creo prompts basado en esto y prompts con bracket con placeholders que puede ser todo dinámico lo uso en otro chatepete y digo ahorita tengo una oferta digamos educanino de perros le doy toda la información de educanino posible que encuentro en google de varias páginas ok recuerda eso chatepete ahorita me viene un señor y me dice no tengo plata le pongo mi chat mi prompt dentro de un prompt pongo un prompt este prompt es la plantilla de cómo contestar a una persona que dice que no tiene plata pero arriba está toda la información de educanino y el prompt está maniaco dos horas montar este prompt loco y dice entiendo perfectamente la situación no es fácil vivir hoy en día la inflación estoy contigo pero déjame explicarte algo el chat sabe qué hace y qué decir y va y todos los placeholders lo reemplaza para educanino el valor el precio y que no es caro finalmente piensa en que cuando tu perro va a morder un cliente un vistante si no tienes seguro y este vistante tiene que ir al hospital ¿quién tiene que pagar al hospital? tú es tu perro si dañó algo y mordió la pata de tu mesa tu mesa de 10 mil dólares o de mil dólares ya tiene que pagar un ebanista para reparar la pata ¿cuánto te va a costar? y boom te está saliendo muy caro no comprar 49 dólares ¿entendiste? es muy caro no comprar 49 te está saliendo a mil dos mil tres mil dólares no entrena a este perro entrénalo y no vas a tener que gastar sin querer es tiene que prevenir ser precavido si te digo eso ¿no crees que te convence a comprar a 49 dólares? dime si estoy esperando los sí a ver si me están entendiendo al menos dos personas pero tiene sentido espero ¿ok? entonces ¿por qué no utilizar un prompt de genio que ya está fabricado y arriba tú le pegas toda la información del dentista y que en un curso de dentista no sé qué no sé qué no sé qué y boom le pegas tengo que hablar con mi esposa déjame pensar no estaba listo hoy para comprar pega el prompt correcto te da la respuesta y la mandas al cliente de hecho lo que voy a hacer ahorita lo voy a robotizar todo le doy toda la información arriba ¿ok? al robot porque lo voy a hacer robot yo no chatepetama no yo quiero dormir que se haga solo entonces le doy toda la información de un digamos un hot mark y en mi automatización cuando la persona quiere irse de la página web de promoción de Ducanino yo la persona envío todo y se va espera no te vayas ¿cuál sería la razón por qué no lo estás comprando? no estoy decidido no estoy convencido quiero ver la competencia antes clic enviar al instante bom 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 se le manda un email o lo mandó a una página web que le dice hey pero has pensado eso te entiendo perfectamente pero has pensado na 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 ahí está el 13 mil dólares que tú facturas sin sin que tú lo facturarías normalmente es que es una facturación robotizada de plata perdida y que tú vas recuperando de forma robotizada midsense si me entienden ahora al final quizá no entendieron lo que estaba haciendo el fin de semana es eso no les gustaría eso implementar eso en todas sus ofertas si no me me rindo con ustedes me rindo y saben todos que lo pueden hacer pero como no no me han dicho ustedes en Excel que tienen problemas técnicos eso no entra en que Eric fabuloso pero como sabes que si no te enseño es posible que en cinco años todavía no lo vas a hacer no quiero decir nada malo pero han pasado diez quince años que conozco muchos hispanos desde el 2010 que estoy con ustedes y hay muchos que deberían haber aprendido cosas y todavía tú no sabes eso todavía no digo nada pero que raro cómo van a haber pasado catorce años si todavía no han aprendido una cosa que hay que hacer desde el inicio entonces yo calculo que no me exagero que pueden pasar cinco o diez años y no lo van a hacer hasta que alguien le diga espera mira mira cómo lo estoy haciendo les gustaría Osvaldo Marjorie Francisco interesante pero si no me muestras Eric no sé cómo lo haría entras y ves mis vídeos wow yo no sabía que era tan fácil y echa por atrás adelante echa por atrás lo ves lo copias y ya lo tienes y lo puedes hacer todos los productores de fiel que tú quieres es todas esas cosas que no paro de decir que pongo dentro de genios todo eso a lo largo lo que te da las ganas de hacer lo vas a poder hacer finalmente publicidad paga en diferentes plataformas como también orgánica claro a veces soy yo y a veces si tú que algo muy puntual yo aprendo mucho de otros yo no nací sabiendo entonces nosotros estamos curando curando Roy me ayuda mucho con eso gasta horas y horas extra para buscar qué es exactamente lo que hacen los super wow en especial de esta cosa es donde aprendo que te que lo aprenda yo de un vídeo y te lo dicta da igual que así que tú lo puedas aprender de otro también muchas veces como les digo que la información existe lo que cuesta es buscar la correcta con la experiencia basada o no y saber que esto sí wow está bien buena idea super inteligente hay un gurú en inglés que yo sigo y es un maníaco de CPA como yo pero la otra no estoy haciendo CPA estoy con ustedes más bien ahorita que voy a meterme en CPA para EduExpress 2024 a full para vender CPA a tus bebés me encanta eso ahorita estoy terminando la logística de todo pero este mentor wow una locura lo felicito todo el tiempo aprendo mucho de él y mucha cosa que yo sé y la gente en comentarios hay eso hay eso no no es hay eso eso funciona porque funciona yo lo he hecho un montón y funciona muy bien hay gente que no saben no entienden y son mini haters se burlan pero no hay razón cuando tú sabes de qué está hablando el Señor y lo entiendes y lo has hecho además yo lo felicito siempre porque tiene una una creatividad fuera de la caja hasta más que yo todo eso te lo voy a poner ahí entonces eso es curación total puedo repetir todo pero lo puedes ver directo de primera mano no te gustaría eso son cosas que donde aprendes directo tanta cosa te puedo mostrar donde aprendo yo y eso nunca lo digo a nadie no lo voy a decir aquí tampoco eso es privado es por eso que sé tanta cosa porque yo estudio mucho y tengo mis favoritos entonces los genios tienen derecho a aprender a ser genios así de esta manera todo eso mes a mes no te das cuenta un mes pero dos tres cuatro cinco meses tu vida cambia tú vas a tener una mentalidad de emprendedor como jamás has tenido es real porque es lo que me mejoró yo todos los años así que tienes que entrar en un ambiente de mejorar mejoras todo el tiempo así que bueno que más que más que más no hay más dudas creo que estamos bien dos horas y media normalmente yo quería dos horas a ver qué tal si puedo contestar más dudas para ver de hecho las dudas reales que tienen pena de preguntar o si están en youtube y no pueden porque es grabación hoy es lunes posiblemente seguro mañana ya tengo toda la encuesta lista para que me digan exactamente qué es el problema que quieren saber cuál duda tienen y les voy a poder yo comunicar directamente con el celular o por email si me dan email whatsapp telegram yo me comunico y les aclaro las dudas directamente comentario de youtube también aprecio mucho esto pero si pueden dejar en la encuesta que mandaré mejor todavía la voy a mandar a todo el mundo que tienen interés en esto finalmente aprendieron bastante los que compramos el pago mensual podemos comprar al nuevo ramón de hecho sí porque yo quité el mensual ahora pareciera que está aquí no le quité la página web pero les avisé hoy o ayer anoche no sé yo quité el mensual es que yo quiero gente seria de por vida por eso que yo hice el 6 pagos después olvidar si no tienes que comprar más cosas nunca en tu vida estaré aquí apoyándote todo el tiempo así que si Ramón 100% así que tu 100 que pagaste lo aplicamos a tu primer pago si quieres y todo todo se puede ajustar así que lo mejor sería eso para ti ok déjame déjame chatearte en privado si no duermes todavía cuando terminemos Sergio también si hay una duda yo estoy dando creo que está bien creo que está bien 6 pagos nunca hice eso realmente mucho a menos que si algo a 2000 dólares que calculo 300 al mes pero ahora mira que es wow 6 pagos de 200 dólares te liberas ya tienes apps quizás lo que te falta es ver cómo se hacen las cosas y es más allá esto que un curso hay apps cursos y esto esto es ver crudo crudo cómo hacemos todo lo que hay que hacer en marketing aprenderemos a hacer videos como tú lo haces grabando pantalla y saliendo tú en el cuadro Francisco tú no estabas ah tú estás en España te perdiste el webinario pasado no viste la grabación tampoco y no sé si lo diré en la presentación pero claro que sí claro que sí el vídeo que está arriba ok aquí menos que tú que te ves que estoy aquí saliendo un poquito aquí y me muevo cada rato ahora estoy a la derecha estoy más grande me muevo me muevo siempre un poquito mira estoy chiquitito todo eso yo documenté todo otra vez de hecho el vídeo lo que dice yo no sabía qué decir antes de decirlo yo tuve que sacar una dos horas y una hoja blanca de Google Docs y empezar qué voy a decir en esa presentación cómo hacemos una presentación que venda chat de PT sabes que la mentoría tiene tal cosa ahora necesito una presentación convincente paso uno dos tres cuatro chat de PT me ayudó no sí no sí todo eso ves como yo creé esa presentación textual después yo fui a Canva y me hice bonita bonita la presentación después yo dije señores ahora no puedo grabar grabarte porque estoy grabando así que nos vemos pronto ahora lo que voy a hacer voy a grabar la presentación prendí la cámara 4K prendí la cámara de pantalla y cuando terminé yo volví a grabar mi pantalla y yo dije miren amigo ahora yo tengo el MP4 de la cámara verde pantalla verde y tengo el video de pantalla ahora vamos a alinear todo esto y voy a hacer un círculo y todo está documentado qué opinan van a poder replicar otra vez la misma misma cosa que yo es que todo lo que hago lo van a poder hacer finalmente a partir de mañana lo que acabo de decir Ramón es exactamente eso el círculo lo diste solo en el video en la presentación no ah perfecto si está todo muy bien hecho y explicado perfecto entonces si le falta algo porque en la presentación creo que no dije eso pero en el zoom pasado lo dije así que ahora lo digo de nuevo en los dos zoom va a estar claro sé que a la gente les gusta hacer videos y eso me han preguntado gente que saben hacer videos cómo haces esto ya está todo explicado de hecho lo expliqué dos veces así que no sé si hay más dudas las aplicaciones para la edición de estos videos aplicaciones para la edición serán las mismas que tú utilizas o otras bueno yo no puedo enseñarte una no entiendo serán las mismas que tú utilizas y otras ah bueno te enseño cómo lo hago yo con mi herramienta lógico no enseño con las que no uso no puedo porque no las uso por eso digo es raro la pregunta para mí yo enseño con lo que uso yo pero como dije en el video según el tuyo que tú usas la lógica es muy igual cortar se llama split en todas las herramientas se llama split crear un círculo en Canva es un círculo en Canva ¿sabes? quitar el green screen las apps normales quitan el green screen clic quité el green screen cualquier app tiene eso creo que la lógica que yo use la vas a poder replicar 100% perfecto entonces si no hay más dudas amigos agradezco mucho su tiempo yo pasé un lindo tiempo con ustedes habló mucho explicó muchas cosas trató de ser muy lógico en lo que digo y si les ayuda les convence mejor todavía no olviden que si siguen lo que está funcionando a un señor como yo y está funcionando desde años no es de la semana pasada todo lo que hago se dan cuenta que es muy fino delicado al pixel tengo mi estilo lógico pero sería bueno que aprendieran cómo monto todo eso cuando empiezo de cero todo lo que enseño es siempre de cero a terminar cero a terminar yo nunca prendo la cámara ya hice todo esto Aota mira el resultado final nunca yo grabo desde bueno vamos a empezar cómo empezamos amigos vamos a yo empiezo así siempre así que estoy en tus zapatos todos los vídeos en tus zapatos es cómo empiezo qué hago vamos a abrir qué vamos a abrir chatepete vamos a abrir google docs tú empiezas de cero como yo empiezo de cero para ti creo que es la mejor manera para ayudarte al fin a entender todo el proceso completo de cada cosa así que bueno muchísimas gracias y vamos a cerrar aquí los que están en youtube díganme un like por favor sería buenísimo y un comentario qué te pareció aprendiste algo qué aprendiste y si tú tienes una duda también me la pones y en descripción y en primer comentario voy a poner la encuesta porque seguro que en un día va esta lista la pondré ahí para que si tengo una duda más que no se dijo aquí al rellenar la encuesta de google form boom me va a llegar un excel y me comunico contigo y te puedo contestar de una vez así que me va a ayudar mucho y te va a ayudar eso así que dame una o dos días para mi el colegio para mí debería estar seguro todo listo eso y cómo lo haré lo voy a documentar también así que vas a poder replicar la misma misma técnica y el sistema que yo en lo tuyo eso es genial también así que bueno nos vemos pronto amigos gracias Eric todo hoy si si da servicio de automatización bueno María si tú quieres primero tienes que aprender de automatización te enseñaré automatización poco a poco y podrías tú si si quieres tú dar me imagino que tú quieres dar servicio de automatización pues vas a poder enseñar lo que sabes lo que no sabes no puedes yo al nivel que yo sé yo puedo educar es lo que voy a hacer con ustedes y puede cobrar la gente paga mucho para automatización ¿saben? porque es robotizar tu negocio y eso vale vale yo compré robotización de autos a menudo y vale caro porque instalado listo tú miras y todo anda solo eso vale tu tiempo está buenísimo ok amigos así que les dejo muchísimas gracias vamos a cerrar esa pantalla y aprecio mucho su tiempo si tienen dudas me chatean en telegram en whatsapp ahora mismo estoy aquí hasta la noche tranquilo y voy a estar avanzando lo que falta Roy te chateo también para ver lo que nos falta poner esta noche si si Eric y bueno nada más agradecerles a nuestros amigos ya está la información muy completa todo lo que has contado el día de hoy Eric y también muchas gracias por todo esto que has preparado para todos y nada más recordarles que bueno hay varias maneras de de sacarle provecho a la mentoría una es obviamente aprendiendo todo lo que Eric comenta y otra también es bueno ofrecer servicios crear un curso infinidad de cosas entonces los que ya están dentro bienvenidos la verdad se van a sorprender muchísimo y los que no bueno en cuanto puedan si es su deseo acá los esperamos buenas tardes a todos un abrazo fuerte hasta pronto igual perfecto muchas gracias así que gracias a todos nos vemos pronto esta noche por chat no tengan pena yo estoy aquí no muerdo chao chao gracias a todos